¿Se me oye? Vale, parece que sí me... Parece que sí se me oye. Vale, vamos a jugar. Este viene a ser el top 50 de los mejores soundtracks de la saga Sousbon, ¿vale? Esto es un ranking que realicé hace un montón de meses y que realmente, como es un vídeo que quiero llegar a hacer para tanto este canal como para mi canal de YouTube, entonces, como ya va siendo más o menos hora de grabarlo y quiero hacerlo de una manera un poco más fresca, entonces quiero repasar todas las canciones para digamos, decir más cosas joder, de una manera un poco más reciente. Entonces, ante ese problema entonces vi una oportunidad, que es una de bueno, ya que lo voy a repasar ¿por qué no lo repaso aquí? En el Twitch y así digamos que hago aparte mi primer directo en Twitch así en donde se me ve la cara donde no simplemente estoy jugando también, aunque ya esté subiendo vídeos como lo de YouTube en mi Twitch pues no es exactamente lo mismo porque ahora mismo se me ve entonces es también para ganar un poquito de experiencia y hacerme con la plataforma y también como he estado haciendo últimamente vídeos la hostia de largos pues pues igual esto de las transmisiones quién sabe igual se me puede dar un poquito bien el tiempo lo dirá ahora mismo simplemente propongo que juguemos ¿vale? os voy a explicar las reglas del juego porque esto va a ser un juego yo para hacer este ranking miré todas las canciones de la saga Soulsborne que incluyen los tres Dark Souls el Demon's Souls y también incluye el Bloodborne no incluye Sekiro o sea todos los listados que vaya a hacer yo de la saga Souls porque también haré un pequeño análisis de la saga Souls entera y cosas así van a ser de estos cinco juegos el Sekiro lo jugaré dentro de dos o tres años cuando se vienen a sacar una versión completa una versión gótica con todos los DLCs porque ya sabemos cómo son The Front Software que son los juegos de la hostia pero muchas veces si habéis jugado los Souls es un coñazo cuando no juego los DLCs y luego tienes que volver a empezarlo y esas cosas entonces os explico os explico las reglas del juego ¿vale? yo ya he hecho un Top 50 el Top 50 lo hice a partir de escucharme como las 140 canciones que existen de la saga Souls y realmente al escucharme todas las que vi que no iban a entrar en el Top 50 pues directamente ni las clasifiqué usé cinco maneras escalas de puntuación cada parte de puntuación la he puesto en dos puntos entonces si queréis jugar conmigo podéis poner por ejemplo un Word y podéis poner más o menos las escalas y a ver qué puntuación le dais a las condiciones que os estoy proponiendo y así digamos que luego pues sale el total se hacen los rankings de hecho aquí si bien es cierto que esta clasificación que estoy haciendo está basada en el ranking final en el que incluye todos luego cuando complete los rankings hice otras con tipo de menos escalas hice otros rankings entonces os voy a decir varias cosas a la vez que en el vídeo editado saldrá todo mucho más bonito ¿vale? saldrá todo mucho más bonito tipo de este es el primero en el ranking pero si tenemos en cuenta otra parte de la escala pues sería el segundo o el 30 etcétera entonces así está el juego entonces vamos con el juego las escalas que he hecho de calificación son 5 cada una son 2 puntos una viene a ser la riqueza musical de la canción que con riqueza musical he evaluado más las canciones que tienen más variedad musical o sea de que son más complejas que han apostado por más complejidad la otra viene a ser la coherencia y musicalidad que viene a ser básicamente que se vaya escuchando más o menos bien que haya coherencia entre los diferentes fragmentos del soundtrack que se está escuchando la siguiente es la calidad del sonido la siguiente el contexto o sea que la canción que se está haciendo pegue con el sitio en el que se está haciendo o que pegue con el jefe y luego la última viene a ser las sensaciones que me dan finalmente el soundtrack que está escuchando entonces al final la clasificación final salió de sumar todos los puntos de todas estas áreas y pues quien tenga más puntos pues está más alto también en algunos soundtracks que han destacado más en algún aspecto de estos les puse como una cruz que aunque lleguen a la puntuación máxima como que destacan especialmente en ese aspecto entonces luego también la clasificación aunque tenga la misma nota pues también he puesto unos más arriba que otros ah el juego va a ser que yo os voy a poner por el chat la canción que va a ser también voy a poner el enlace que voy a estar escuchando y reazonamos a la vez entonces tenéis que tener dos pestañas abiertas también otra parte del juego es que con los comentarios de los propios vídeos donde viene la canción entonces muchas veces vienen unos comentarios que son súper graciosos entonces también van a comentarlos aquí que se queden en el vídeo porque está muy bien entonces antes del top 50 como también es verdad que analicé otras canciones mucho antes del top 50 voy a decir las que vienen antes que no entran dentro del top pero que sí analicé porque tenían alguna posibilidad de poder entrar entonces la primera viene a ser que esta estaría arranqueada la 54 que es la de Artorias de Abyss Walker también otro detalle es que las clasificaciones las he tenido en cuenta con la banda sonora entera he evaluado la integridad de la banda sonora si hay una pequeña estrofa donde aparece súper bien y cosas así que mola mucho pues eso no lo he tenido en cuenta he tenido en cuenta todo y eso sobre todo los que están primeros en el ranking se ha tenido mucho en cuenta porque hay digamos hay canciones que estaban genial pero que en un momento la cagaron y les quité puntos de alguna u otra manera entonces venga el 54 que ya mucha dilación Artorias de Abyss Walker o sea si os fijáis esta canción empieza pero realmente ese sonzonete de fondo me parece como estridente o sea no me gusta aunque entiendo que cuando lo estaban haciendo intentan como meter que la tristeza de que Artorias estaba ahí como en el abismo que estaba perdido y cosas así realmente la parte principal de este tema viene a ser en la parte alta porque de hecho recuerdo cuando estaba ahí luchando contra Artorias que cuando te pene con el tan 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 y ahí haciendo el triple cuádruple mortal con el Spadon pues mola bastante voy por el minuto 1 y como veis esa parte no es agradable de escuchar o sea así puede tener mucho en cuenta cuando estás en el juego que te metan en el juego pero para escucharlo no es agradable en el minuto 1.26 empieza a coger el ritmo y empieza lo realmente bueno de este tema esta es la parte buena minuto 1.38 esta es la parte súper buena de este tema me encanta o sea yo cuando recuerdo Artorias cuando luché contra él estoy recortando esta parte de la canción cuando escucho Artorias es esta parte y escuchando ahí los espadazos cayendo encima de uno y matándote genial ahí digamos minuto 2 0-1 y ya empieza a bajar otra vez y aquí voy a cortar porque realmente tiene poco más la parte principal es la anterior que es la guay pero lo he penalizado muchísimo por eso no llego al top 50 vamos con el siguiente número 53 The Tower Knight y Penetrator que viene a ser la canción del caballero de la torre del Demon's Souls porque comparten canción en cuanto a nota total al final le acabé poniendo un 5,9 al de Artorias le puse un 5,4 y no llegaron al top 50 vale es esta esta tiene una coña porque realmente le hicieron una versión de Tidus cantándola con la risa de Final Fantasy X muy gracioso buscarlo os podéis reír os podéis reír está muy bien entonces voy a darle a la de 3 1 2 3 y vamos es que escucho la risa de Atidus estoy escuchando la risa de Atidus cuando escucho esto estoy escuchando Atidus con el ja, 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 ja ja, ja Fijaos que la calidad musical del Demon's Souls es mucho más inferior que el de los otros Souls. Realmente yo creo que de la saga Souls, la mejor calidad de sonido la han tenido el Bloodborne y el Dark Souls 3, sin ninguna duda. Se lo curraron muchísimo. Me hace gracia porque uno de los comentarios que pone de ese Demon's Souls 2 dio el Penetrator. Haciendo como aquí un juego de palabras con cuando aparece Austin en el Dark Souls 2. Tan gracioso. Entonces, como veis, esta canción no tiene mucho. Realmente las risas, te mete, te mete en el rollo, pero en cuanto a calidad de sonido y eso no está en nivel. Hay otros que están muchísimo mejor. Pasemos al 52. El 52 viene a ser Looking Last Knight del Dark Souls 2, que este viene a ser el Caballero de Cristal, el del Espejo. Este llegó al 6'2. Ese jefe, realmente al parecer la coña de ese jefe está cuando lo juegas en online, porque os pueden aparecer rivales que son gente real y la dificultad es muy alta. Pero realmente cuando juegas al Dark Souls 2, el Caballero de Cristal este viene a ser como uno de los jefes más interesantes porque hasta ese momento los jefes no molan tanto, ¿a que no? O sea, no son como jueces aquí que tengan un impacto de la hostia, ¿no? Como por ejemplo el Dark Souls 3 que empiezas fuerte con Yudes Gundir o yo que sé, o con el Dark Souls normal, que también empiezas fuerte, sino que el Dark Souls 2 le cuesta sacar jefes interesantes. ¡Uf! Vale. Madre mía. A la de 3 le damos 1, 2 y 3. Con ese principio ya me está taladrando el oído. O sea, aquí realmente la gracia de esta canción es como el sonsonete continuo. Estás como... Pam, 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 pam. Entonces es como que ese ritmo como que se te pega y se te mete en la canción. Pero realmente cuando yo estaba... Cuando estoy peleando contra este jefe, realmente es hasta molesto. Es una de joder, qué coñazo, tío. O sea, hace coñazo el jefe. Claro, este lo gotaba mal porque tiene un desorden ahí de ruidos. O sea, no entiendo bien la melodía. No la escucho bien. Uno de los comentarios de esta canción pone de... ¡Aquí! Te he traído un espejo para que vea lo feo que eres. A ver. A ver. Voy por el minuto 2, 1, 25. Ya tiene poco más que dar. No da para más. O sea, ya vuelve el sonsonete, te mete en los bajos. Para el jefe, yo creo que es una buena canción. Para meterte ahí a tono con el jefe. Pero para ponerla a tope en el top 50, no. No está a nivel. Le queda mucho. Vale. Vamos con el siguiente. 51. O sea, todavía no hemos empezado. Demon in Pain. Demon from Below. Que este viene a ser la canción de El Príncipe Demonio. Del Darsus 3. Esta viene a ser la canción de La Ciudad Anillada. Y ese combate me encanta. Ese combate está genial. Este combate cuando lo hice me encantó. O sea, este jefe está chulísimo. Está genial. Este habrá que escucharlo un poquito más. Porque en el Darsus 2, recordad que tienen cambios de ritmo. Igual que en Bloodborne. Entonces tienen dos fases. Y este jefe, recordad que tiene un par de fases. Empezamos. A ver, a la de 3. 1, 2. Vamos allá. Empieza bien. Pero ya empieza con los ruidos. En la saga Souls, cuando estamos luchando contra demonios, fijaos que ponen como aposta sonidos como ruidosos. O sea, ponen como ruido. Buah, esta parte está genial. Este principio. Sabes, se bajó potente. Las voces. Te meten en el combate. Eso está genial. O sea, tengo que ver por qué la penalicé. Porque tiene que haber alguna razón por la que la haya penalizado. Pero este principio está muy bien. Ahí te mete, pero empieza como el ruido. Y no llegas a escuchar bien la melodía que hay de fondo. Voy por el segundo. 0.51. Esta parte es genial. Del minuto 1.9. 1.10. La parte de cuando elevan la voz. Esa parte mola muchísimo. Eso está genial. Aquí en los comentarios de la canción pone... Esto es lo que pasa cuando Lorian no finaliza su trabajo. Cuando no hace bien su trabajo. Oye, el siguiente. All you have to do... Is slated down, Timon, Lorian. O sea, haciendo ahí la coña con... Con Pink Smoke. Como el GTA San Andreas. De cuando llevas el mug en el... En el... En los vagones del tren. Tengo que adelantar para la siguiente fase. En el 2.30. Entonces ahí te mete mucho ruido. Recordad que Dark Souls con los demonios. Tienen soundtrack muy ruidosos. Los violines del Dark Souls 3 son impresionantes. Son brutales. Me encantan. O sea, que ya te está acelerando. Realmente... Se violina en la hostia. Ese violina en la polla. Está genial. Fantástico. Esta canción realmente cuando tú estás ahí y te está acelerando. Estás con la segunda fase que está volando. Te está sobrevolando. Te está tirando llamas desde lejos. Es una pasada. Es una pasada. A ver, las notas que... ¿Por qué esto está tan abajo? ¿Por qué lo califique tan mal? Claro. Lo puse casi un cero en musicalidad. O sea, porque tiene mucho ruido. Eso lo penalizó muchísimo. También creo que lo penalizé en calidad de sonido. Porque si os fijáis, el sonido no es nítido. Pero le puse un 1 de dos puntos. Luego, en cuanto al contexto, le puse un 2 con un plus. O sea, le puse la nota máxima y diciendo que es la hostia. Y en sensaciones finales le puse un 1 y medio. Pero claro, esta canción no está más arriba por el ruido. Pero está genial. Al final le puse un 6 con 3. Y es genial. Está genial. Vale. Vamos a pasar a la siguiente ya. Y ya empezamos por fin el top 50. Aunque como veis, si esta se quedó fuera, es que en el top 50 hay cosas muy hardcore. Hay cosas buenas ahí. Porque esta podría haber entrado perfectamente. Si tuviese un poquito mejor de calidad de sonido, le hubiesen quitado un poco de ruido. También es verdad que le pierde un poco el rollo al jefe porque es un demonio. Pero es que está... Aunque esté en el 51, me gusta mucho. Está muy bien. La siguiente viene a ser la de Living Failures. O sea, este viene a ser el de los jefes estos que están antes de Lady Maria en el Bloodborne. Pues esta. Que más de gracia porque en los comentarios recuerdo que había alguno que ponía algo así como de joder, que música más épica para esta mierda de jefe. Comparas con el resto de jefes del DLC de Bloodborne es una de esta mierdecilla. Porque, madre mía, qué pedazo jefes tiene Bloodborne. Y con qué pedazo música tienen. La música de Bloodborne es que es una pasada. Vale, ahí está. Una. Dos. Vamos allá. Uf. Ese rugido. Hombre, ese rugido es para meterte en el combate. Uno de los comentarios que tiene este vídeo es genial. Y dice, no puedo creer que Bloodborne haya nombrado este jefe antes que a mí. A ver, el principio está potente de esta canción. Está genial. O sea, voy por el minuto uno ya. Uno cero cero. Y el principio está bestial. El principio está fantástico. Me encanta. Aquí también hay otro comentario que dice, si mueres con este jefe, te hace un fallo viviente. No recuerdo cómo se llama en español este jefe. Por eso digo lo de fallo viviente. No sé realmente. Y luego otro de, gracias. Sunflower es como girasol. Se, gracias girasol, me salvaste. Se, praise the Sunflower. Qué cracks. Siento una gran conexión entre este jefe y nuestra especie. Ay, realmente la canción está muy chula. Yo creo que esta la penalicé por el contexto. La habré quitado ahí dos puntos porque esta canción así tan épica con este jefe tan mierdoso no pega nada. O sea, le puse como un cinco más o menos en todas. Le quité puntos en cuanto al contexto. Porque realmente es una canción que no pega con la calidad de esos jefes. Y en las sensaciones finales. O sea, porque yo realmente cuando jugaba a eso, no notaba que este jefe fuese realmente tan, tan, tan épico. Como para ponerle... Ah, que tiene una segunda fase. Minuto tres. 3, 0, 8. Joder, qué bien. O sea, esta parte con los vocales así gritando, está como que bien, pero es como que no tiene coherencia. Esta parte también está genial. Está bien, pero es que le he quitado puntos. O sea, esta canción está genial, pero a la hora de calificar duramente, le he quitado puntos y por eso está en el número 50. Pero molar, mola. O sea, molar está muy bien. Pero cuando sigues una plantilla de calificación, es lo que hay. O sea, como nota final, le puse un 6,6. Pero es eso, está bien. Pero le he quitado puntos por eso. Vamos con el 49. The Old Dragon Slayer. Está bien hacer la canción de Onstein en el Dazzle 2. Le puse un 6,6 también. La puse por encima de la canción anterior porque en esta la calificación le puse un plus. En el contexto porque le pega súper bien al jefe. Esta canción está muy abajo porque recordad que en el ranking devolvieron las canciones enteras. De principio a fin. No solo los fragmentos guays. Y esta tiene un fragmento súper guay que realmente lo usan mucho hasta en vídeos de YouTube. Porque está genial, pero luego penaliza porque luego baja el ritmo. Y luego como la canción no tiene esa calidad, pasa un poco como Artorias. Que todo el mundo puede decir que la canción de Artorias está genial. Pero realmente es porque solo están teniendo en cuenta la parte del estribillo guapo cuando te está ahí reventando con los 5 mortales. Bueno, de 3 a 4 mortales. Que como se te acaba el aguante, te... Olvídate. Te vas a la mierda. 1, 2... Tiempo. El principio es fantástico. Simplemente es fantástico el principio. Está genial. Porque aquí es cuando te recibe con el lanzazo típico de hoste. O sea, ¿veis? Aquí empieza a aflojar la canción. O sea, ya no es tan épico como al principio, sino que aquí empieza a aflojar. Y como que se va yendo como por las ramas. Por eso es que le he quitado puntos. O sea, y aquí en este momento, o sea, el segundo 0.45 ya empieza a perder coherencia. Remonto un poquito sobre el minuto 1, que viene a otra transición. Pero la canción ya, en esa transición mal hecha, ya ha perdido la coherencia totalmente. Y como que desconecta. Luego seguramente avanza la canción y vuelve otra vez a la parte inicial, que es la superguapa de esta canción. Pero es que ahora mismo no le doy coherencia. Por eso la he penalizado. La corto aquí. Eso es genialidad. Pone Fatty Required Ahead. O sea, es como que se requiere gordito más adelante. Madre mía. Pone ahí. De Bimpol para Fatty. O sea, es como... Bimpol no sé qué es, pero... Es una de... Como que llegas, pero es una de... ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? En fin. Realmente esta canción, ¿dónde la he penalizado? Claro, en la coherencia musical. O sea, que le puse solo un punto de dos. Entonces se quedó en 6,6. Vamos con el 48. Que viene a ser Return to the Slumber. Del Demon's Souls. Esta parece que va a ser una de las canciones de los créditos, si no recuerdo mal. A ver... Una. Dos. Click. Esa vocal empieza fuerte. Está genial. Yo me quedo un bobadísimo con las voces femeninas, que son así. Me encantan. A ver... Realmente... Esta canción le he puesto un 6,7. Pero porque la penalicé gordísimamente en la de variedad musical. O sea, le falta riqueza musical. Entonces ahí le puse un 0,8 de dos puntos. Y eso la penaliza mucho, pero es una gran canción. Está muy bien. Solo que, claro... Esa variedad, esa riqueza musical es una voz, un piano de fondo... Y poco más. Está genial. La vamos a dejar aquí. La siguiente va a ser la de Seth del Descamado, del Dark Souls 1. Que comparte el puesto con el solo Cinder, del Dark Souls 3. O sea, los he puesto en la misma posición. Me estoy poniendo tristón con la canción esta del Demon's Souls. Que la tengo ahí todavía... Que la tengo ahí de fondo y me está poniendo tristón. Está cumpliendo su cometido. Con el alma de ceniza me vais a matar. Sé que me vais a matar por haberlo puesto tan abajo. Pero es lo que hay. Ahora os explico por qué lo he clasificado. Bueno, voy a parar la canción esta porque al final me pongo aquí melancólico escuchando. Cumple bien su misión. Cumple su objetivo. Que es que en los créditos, al acabar Demon's Souls, te sientas como... Como desolado. Como que te sientas mal. Que es un poco... Lo que busca un poco la saga Souls. Que rollo de... Al final nada importa, ¿sabes? Que al final es que simplemente ni eres un héroe ni eres nada. Sino que simplemente haces las cosas y se acabó. No tiene más. Set el descamado. Vamos a darle caña. A la de tres. Una, dos. Piesa fuerte. Porque aquí es cuando viene el trot de set. Y tú entras y te haces... Te maldice y te vas a la mierda. Esos vocales que estáis escuchando de fondo, son los de... Los usan mucho en el Dark Souls 1. Muchísimo. Sobre todo con Demonios. Los ponen muchísimo esos vocales. Vale, ahora la transición. 0.46. Que... Veis que la canción para El Jefe está bien. Porque te mete en el rollo. Pero no creo que tenga calidad musical. O sea... Noto como mucho ruido. No escucho bien al final las notas que está tocando. Pero seguramente ahí lo haya penalizado. Vale, está aquí con una transición que no me gusta. El minuto 1.20 más o menos. Y aquí ya realmente los vocales, las trompetas y eso están... Vamos... Me suena... No sé, muy ruidoso. No me es agradable de escuchar. Entonces, lo paro ya. Le puse en la nota máxima en cuanto a riqueza musical. Porque tiene mucha variedad. Tiene vocales, tiene muchos instrumentos. Mete cambios de ritmo. Mete fracciones diferentes. Pero le he quitado puntos a incoherencia. Le he quitado puntos en... En cuanto a calidad de sonido. Y también le he quitado puntos en las sensaciones. O sea, le puse en las sensaciones que me da... Le he puesto un punto de 2. O sea, es una canción que no me causa... Que no me causa buenas sensaciones. No sé. No me es agradable de escuchar. Entonces, le puse un 6.7. Y ahora vamos con... El alma de ceniza de que es una de madre mía. Bueno... ¿Cómo te atreves a poner el alma de ceniza a nivel de este? Pues vamos a verlo. Ah, espera. Los comentarios de Seth del Descamado. Aquí el mejor comentario sin duda es el que pone de... El jefe más difícil... Del Dark Souls... Es cortarle la cola a Seth. Agree. Estoy totalmente de acuerdo. Cortarle la... Yo creo que no le pude cortar la maldita cola a Seth. Me costó un huevo. Me costó un huevo. Y fue como... Llegar ahí es una de... Mira, que te quedes con la cola. Que es la que te da luz de luna. Al final. Entonces, al final, pues... Intentándole cortar la cola a Seth del Descamado... Pues es una de... Pues mira, que mi will no es de... No me va a servir luz de luna. Me rindo. Quédate tu cola, pero... Quiero seguir avanzando en el juego. Así que acabas matando a Seth, pero el jefe más difícil del juego es... Cortarle la cola a Seth. Y la otra es cortarse la calamidad. Eso también, madre mía. Madre mía, cortarle la cola a calamidad. Eso está jodido. Entonces, vamos con el otro del ranking que empató con esta canción. Entre el puesto 47 y 46. Que viene a ser, como os digo, el del alma de ceniza. A la de 3. 1. 2. Y démosle cañada. O sea, al principio es fantástico. Es fantástico. Si recordáis cuando vais a luchar contra el alma de ceniza. Tú entras. Y está sentado. Se pone de pie. Y es cuando empieza el combate. Y empieza un combate muy, muy épico. Muy, muy épico. O sea, se abalanza contra ti. Y realmente... Este es un sonete final de... De que está llevando el ritmo total de la canción. Pues hace gracia porque realmente te va cambiando los estilos de combate. Mientras va sonando. Entonces, está muy acorde al jefe. Está muy, muy bien. O de los comentarios. Pone... Pensaba que era yo. Pero era yo. Tú. Porque recordad que el alma de ceniza... Somos todos los jugadores de la saga Souls. El alma de ceniza somos todos. Y realmente... Yo jugué este como el jefe final. Yo me pasé... Si seguís la saga que estoy publicando aquí en el Twitch... El último jefe es el alma de ceniza. Aposta. Porque fue mi final en la saga Souls. Fue el final de haberlo jugado absolutamente todo. Incluso Bloodborne. Y fue el culmen. O sea, la canción está... O sea, la canción está... La canción está genial. Está genial. Luego os digo por qué la habré penalizado. Como para ponerla tan abajo. Porque es que la canción está muy, muy bien. Pero es que recordar el nivel de los antras de la saga Souls... Es impresionante. Está muy, muy bien. Por eso que no se extraña que canciones que estén tan bien estén tan abajo. Minuto 2.16. La transición a la canción de Wynn. Que aquí es donde muchos se emocionaron muchísimo. Con la saga Souls. Que le entró la melancolía. El alma de ceniza deja de ser nosotros y se transforma en Wynn. Realmente, cuando yo jugué esta parte... No me causó... Tanto, tanto impacto. Porque yo Wynn... Cuando me pasé el Dark Souls 1... Lo maté con Soler. Salvé al colega. O sea, yo quise salvar a Soler. Entonces, realmente... El combate con Wynn fue un combate rápido. Porque salvé a mi amigo. Entonces, no le tengo tanto apego a Wynn. No me costó tanto porque realmente... Fui con Soler. Pero oye. Es... O matar a Wynn solo o salvar a... Aquí al amado Soler. Al colega. No quise dejar morir a Soler. Entonces, sacrifiqué un combate épico con un jefe para salvar a Soler. En la partida que estoy haciendo ahora... No sé si lo... No creo que lo vaya a salvar. Porque estoy haciendo una partida en solitario. Y si lo salvo, no... No lucharé con el contra Wynn. Porque estoy luchando sin ayudas. Vale. Voy a cortar aquí. Y vamos a ver por qué he penalizado esta canción. Porque realmente está genial. Está genial. A ver, ¿por qué razón, macho? ¿Por qué penalizaste esta canción? Le puse un 0,6 de dos puntos en cuanto a sensaciones finales. A mis sensaciones personales. Esta canción seguramente en los rankings en los que quito una de las variantes esté muchísimo más alta. Eso, sobre todo, lo pondría ya en la edición del vídeo y ahí se podrá ver. Pero, por ejemplo, en cuanto al contexto, le puse la nota máxima y resaltando, porque el contexto está muy bien. También lo penalicé en la calidad de sonido un poquito. O sea, le he puesto un 0,6. Luego un 0,6 y medio también en cuanto a musicalidad y cosas así. Pero realmente es eso. Es un 0,6. Otro será vuestra favorita. Pero por estos detalles, por la plantilla que hice para calificarlo, pues... Se fue tan abajo. En la mejor puesto de los rankings que puse quedó en el 34-35. En el ranking en el que no se tiene en cuenta las sensaciones personales. Que lo subí más. Bien, vamos con el siguiente. Puesto número 45. Moonlit Melody. ¿Este cuál es? Esta, en uno de los rankings lo puse en el puesto 25-26. Eso será porque la habré penalizado muy fuerte en una de las variantes. Ahora mismo estoy perdido. No recuerdo cuál es esta. No sé cuál puede ser. Esta viene a ser de Bloodborne. Ahora de tres. Una. Dos. Y damos caña. ¿Cuál es esta? Estoy perdidísimo. No sé cuál es. Ah, vale, 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 vale. Ya sé cuál es. Esta viene a ser la canción del santuario, por decirlo de una manera. Donde estás con la muñequita, creo. Sí, creo que es esa. Esta seguramente la habré penalizado por la falta de riqueza musical. Sí. Le puse un 0,6. Y por eso en otro de los rankings, cuando quito esta variable, está más alto. Está en el puesto 25-26. Pero el resto de notas... También le puse... De dos puntos fusibles le puse un 1 en cuanto a sensaciones finales. Pero al fin y al cabo le puse un 6,8. O sea, no está mal. Esta está bastante bien. O sea, realmente es una canción que cumple su cometido. O sea, está puesta en el contexto en el que está puesto. Cumple su cometido. Está bien. La siguiente va a ser la del... El huérfano de Kaos. Y destaco la fase 2. Esta, obviamente, es de Bloodborne. Del DLC. ¿Qué os pareció en cuanto a dificultad? ¿Qué os pareció más... Más chungo? El huérfano... Porque a mí realmente el que más me costó, sin duda, fue Ludwin y Laurens. El huérfano me costó, pero no me costó tanto realmente. O sea, porque la gente... Digamos, que flipa mucho con los pedazo cambios de ritmo que mete este jefe. Que es un jefe que acosa mucho, que es muy rápido. Pero también es verdad que yo las buits que suelo hacer, lo primero que subo es el aguante. Aunque creo que en Bloodborne, yo creo que más que el aguante, yo creo que habría que apostar más por la vida. Porque creo que Bloodborne es uno de los osos que me ha tocado farmear, pero a conciencia. Porque la vida no me aguantaba. Entonces me tuve que ir a matar jabalís o cerdos, eso, los cerdos gigantes. A farmear ahí para farmear viales y farmear almas para subir vida. Vamos a darle caña. Una, dos, tres. Vale, de Bloodborne al Caos le puse 6,9. Y lo penalicé mucho. Le puse un 0,52 puntos en cuanto a coherencia musical. O sea, eso es que va a tener cosas que no me parecieron que están bien entrelazadas unas de otras. El primer comentario es genial. De que ponen de... ¿Estás diciendo que realmente escuchas esta canción en el combate? Porque lo único que se escucha es los gritos del huérfano. Muy cierto. Lo de... Hola, pequeño. Ya. Muerto. No es la otra porque ataca muy agresivo. Entonces realmente este tema al principio le pega al jefe. Le pega. Pero realmente yo lo que resalte es la fase 2. Voy a adelantar a ver. Vale. Creo que la fase 2 empieza en el minuto 3,35. Que es cuando saca el armatocha, ¿no? Que empieza más agresivo aún. Buah. Este cambio de ritmo es bestial. O sea, las canciones de Bloodborne son muchas veces como las canciones de Tiburón. Son del rollo. Ese es el terror que quieren comunicar en Bloodborne. Entonces realmente, como veis, no es una canción que tenga gran variedad como para ser la mejor del este. Pero también cumple perfectamente su cometido. Porque esta canción como rollo tiburón es como una... Estás siendo perseguido. Eres una presa. Ten cuidado, presa. Va a llegar el huérfano y te va a reventar. Como te descuides. Voy buscando la siguiente. Que viene a ser... Dark Sun Gwyndolin. Para que veas Gwyndolin en el sol oscuro o el sol negro. Y este viene a ser el puesto número 43. Vamos al lío. A la de 3. 1, 2, 3. Esta es la canción de la mariposa lunar. Si os acordáis. Esta canción me deja embobado. Está muy bien. Esta canción le he puesto un 6,8. En la nota final. Y lo he penalizado mucho en la parte de riqueza musical. Y le puse un 0,4 en eso. O sea, la nota final fue de 6,9. Y le puse un 0,4 de 2 puntos. En cuanto a riqueza musical. El mejor puesto que consiguió... Más o menos está por ahí. Un puesto 32, 31... Está bien. Es una de esas canciones que cuando las escuchas... Como que le pega a los jefes. Yo es que realmente a Gwyndolin no lo llega a matar. Sino que esta canción yo la recuerdo por la mariposa lunar. Porque yo no quise ser un cabrón y matar al pobre Gwyndolin. Pobrecillo. Si no ha hecho nada. Vale, vamos buscando la siguiente. Puesto número 43. Digo, 42, perdón. Viene a ser la de Calamid. Lo que me costó derrotar al cabrón de Calamid. ¡Qué bestia! Yo el DLC del Darsus 1 cometí el gran error de jugarlo en New Game Plus. Y realmente, joder, lo pasé mal. Porque yo estaba reservando el DLC para después de Win. Entonces, si recordáis, el Darsus 1 cuando derrotas a Win te pasa directamente a New Game Plus porque se acaba el juego. Porque es como que en la sala de la llama se acaba el juego. Y te jodes y te toca jugar contra Artorias, Emanus y sus colegas en New Game Plus. Que si vas, digamos, corto de nivel, te va a tocar farmear porque es que si no, lo pasan mal. Así que yo con Calamid lo pasé. ¡Qué cabrón hay, Calamid! Una, dos, tres. Empieza fuerte. O sea, porque básicamente, vamos, están luchando contra un dragón. Entonces esto es como la introducción al dragón. Y luego ya pilla ritmo y es cuando te meten en el combate. Y está bastante bien. Ya muchos en este punto ya habéis muerto. Puto Calamid. ¿Cómo me cuesta el cabrón? Pam, pam, pam. O sea, la parte fuerte empieza en el segundo 35, 30 y más o menos. Y luego ya pierde ritmo. Por eso se ha quedado bajo esta canción. Porque realmente el principio, hasta ese momento, del estribillo fuerte, es la parte potente de la canción. Pero luego se diluye. Y otra vez ritmo. Segundo 0,55. Como, vamos. Aquí viendo los comentarios de qué pone esta canción. Tail Cutting Simulator. Que viene a ser como simulador de cortar colas. Si podéis, cabrones. Yo no pude. Yo no pude cortarle la cola a Calamid. Ni de coña. O sea, ya mucho de sobrevivir. Que, como lo fue en New Game Plus, me costó fácilmente alrededor de 100 muertes. Pero vamos. Que cortarle la cola, madre mía. Que quienes lo hayáis conseguido en New Game Plus, un aplauso, gente. Lo merecéis. Otro comentario de... Aquí hay gente que lo compara con la canción del Skyrim, la de Dova Kim. Dova Kim. A la canción de Calamid, la penalicé sobre todo en coherencia musical. Que le puse un 0,6. Pero vamos, que la nota que le he puesto a esta canción, en el final, fue un 7. Solo que está muy abajo por eso. Por la coherencia. La coherencia le puse muy mala nota y por eso está en la posición en la que está. Entonces este viene a ser puesto 41 y 42, que comparte junto con la siguiente. La siguiente viene a ser el Pontífice de Sullivan. Pontífice de Sullivan... Hay a mucha gente que le costó un huevo. O sea, al parecer, la gente suele decir que el Pontífice de Sullivan suele ser como... Realmente el primer desafío del Darsus 3. Como que hasta que llegas ahí, los jefes son relativamente fáciles. Pues sí. A ver, a no ser que mates a Edma y te salga de la bailarina. Aunque yo la bailarina me la cargué a la primera. Porque llevaba un ultra espadón. Entonces la tonté muy fácil. Y entonces la reventé fácil. Entonces yo no lo pasé mal con la bailarina. No le di tiempo a que con el baile me llegase a reventar. Entonces venga. Vamos con la de Pontífice de Sullivan. A la de 3. 1, 2... Tiempo. O sea, esas voces son como... Le ponen el rollito porque estás en una iglesia, por decirlo de alguna manera. O sea, es un pontífice. La nota final que le puse es un 7. Y esta canción la he penalizado por dos aspectos. Por las sensaciones que me causaron final. Porque ahora la canción empieza bien. Pero luego decrece en calidad. Y también le quité mucho puntuación en cuanto a coherencia musical. O sea, hay notas que me parecía que no tenían nada que ver. Unas con otras. Por eso la nota que tiene. Ah, aquí viene la parte chula. Que viene a ser el cambio de ritmo de la canción. En el minuto 1.15. Que realmente cuando empieza, por decirlo así, la fase 2. Esta parte es fantástica. O sea, mola mucho. Está muy bien. O sea, es una canción muy grandiosa para este jefe. Aunque la parte culmín de esta parte de la canción, que es la que me encanta. Aunque luego el resto de la canción se dé mucho. Que es que hace como un pico con los vocales. Que es bestial. Un pico que está genial. Entonces, como veis. Una gran canción. Pero que si las comparas con el resto. No está en nivel. No da la talla. Pero es muy buena. O sea, es un 7, joder. Aquí en los comentarios que decía es. Stamina.este. Dejo de funcionar. Eso os pasa por hacer build de fuerza y cosas así. Lo primero que hay que subir en un Souls es el aguante. El aguante. Como decía por ahí el... Un youtuber, no me recuerdo ahora cuál. Dice, cuando sea viejo. Y ve a mi minuto jugar al Dark Souls. Diré, aguante, coño. Sube el aguante. Pues eso. Eso es lo que hay que subir en los Souls. Vale, vamos con el siguiente. Ya estamos en notas de 7. O sea, a partir de aquí todas eran buenas. Sin lugar a dudas. Número 40. The Ancient Dragon. Aquí puse en observación de esta canción. Puse. Después de haber superado las ilusiones. Haber bajado hasta lo más profundo del mundo. Haber atravesado un mundo mágico. Imponente. Te encuentras con uno de los creadores de este mundo. Y haciendo en las raíces de este como gen de vida inmortal con toda su majestuosidad. Tu recompensa aporta la hazaña poder trascender y convertirte en un ser eterno. En un dragón. Quizás el verdadero final del juego como personaje individual en la era de la oscuridad los señores fueron los dragones. Ahí entenderéis por qué en mi run de Eldarsus 3 hago ciertas cosas como las suelo hacer. Ahí está realmente la explicación de mi final de Eldarsus. Pero eso ya sale en mayo. Eso está planeado. Eso saldrá en la tercera semana de mayo. El final de mi run de Eldarsus. Que es mi canal de Twitch. Esta canción realmente es de mis favoritas sin lugar a duda. Pero como voy con plantilla. Realmente hay que penalizar y hay que ser justo. Parece que hay otra canción así también en Eldarsus 2. Pero esta viene a ser de Eldarsus 1. Que realmente cuando llegas ahí. Hace poco rejugando el Eldarsus llegué. Y es que es fantástico. De hecho puse esa cena entera. De yendo desde arriba del árbol. Yendo por todo el camino. De yendo a toda hostia. Llegando y es que es fantástico. Porque es que vas atravesando muros ilusorios. Y es que ahí está realmente la magia del Eldarsus. Esa es la magia real del Eldarsus. Aquí obviamente no descubrí que estaban esos muros ilusorios. Pero por ejemplo en el Eldarsus 3. La parte de cuando llegas a la parte de los dragones. Esos muros ilusorios yo no lo sabía. Porque yo hice el Eldarsus 3. No se llegas del todo. Porque conocía a los jefes. Pero sí solo. O sea de esos trucos no me lo sabía. Un truco que sí tuve que ver. Fue el de para poder llegar al rey sin nombre. Eso no lo pude descifrar solo. Pero cuando tú vas rompiendo muros ilusorios. Y te vas encontrando con cosas así. Es que es una de joder. Mola mucho. Porque son realmente los grandes secretos de esta saga. Y lo que la hace tan especial. Muchas veces. Una. Dos. Tres. Realmente este es soundtrack. Lo he penalizado muchísimo. En cuanto a riqueza musical. Porque realmente son los tonos de voz. Y realmente también. Lo he penalizado muchísimo. En cuanto a coherencia. Hay ciertas transiciones en la canción. Que no tienen coherencia. Pero realmente. En el resto de aspectos. En cuanto a contexto. En cuanto a sensaciones personales. En cuanto a la calidad del sonido. Les he puesto casi la nota máxima. Pero vamos. De mis favoritas. Está esta. Está en el puesto número 40. Pero es de mis favoritas. Por todo lo que significa esta canción. Aquí el primer comentario. De ese. De vas caminando por el lago de ceniza. Por primera vez. Y tú dices. Oh. Y te escuchas. Oh. Otros comentarios. Te recordaremos Sinmeyer. Yo solo lo llevo a jugar. Lo vi en los recopilatorios de las Agas Souls. Pero no llegué a enterrar a Sinmeyer. Otros comentarios. Ellos hicieron un muy buen trabajo. Haciendo este lugar. Sentirse. Ancien viene a ser como. Como antiguo. Antiguo no. Antiguo no. No lo vendría a traducir realmente aquí. Está genial. Es una de las canciones más simples. Y todo lo que quieras. Pero. De mis favoritas por lo que significa. Sin lugar a dudas. Vamos con el 39. Esta canción. En uno de los rankings. Llegó al puesto 21. 24. Aunque en el total está en el 49. Llegó al 21. Del 21 al 24 porque comparte lugar. Viene a ser el de la tumba del campeón. Y el gran lobo. Puse en observaciones que los violines de la segunda fase son maravillosos. Y es que es verdad. O sea. Dark Souls 3 con los violines. Madre mía. El compositor es que se ha lucido con los violines. Una bestialidad. Esos violines son fantásticos. Viene a ser el jefe del DLC. Vale. Este es un jefe más o menos secreto. Hay que tirar el puente para llegar hasta él. Y vamos allá. A la de 3. 1. 2. 3. Le damos. O sea. Realmente suena bien. O sea. La nota que le puse a este. Fue un 7 con 1. Lo penalicé en el contexto y en las sensaciones que me dejó al final. Porque realmente este jefe no es para tanto realmente. Y más cuando vienes de derrotar a Friede se queda cortito este jefe. Su jefe facilongo. Buah. Esos violines... Madre mía. O sea. El segundo 0-40 es que esos violines son la polla. Esos violines son fantásticos. Todavía no se escucha a mí los violines. Porque realmente lo bueno de este tema viene en la fase 2. Pero ya va avisando que luego va a haber un festival de violines. Vamos. Digno de Vivaldi. Que realmente claro. Te ponen aquí una canción súper épica. Cuando estás luchando contra un pringadete realmente. Que es que yo fui ahí y me lo cargué de dos hostias. O sea. Poco más. O sea. Vas con los estos. Te los cargas a los otros logos. También de un par de hostias. Y no te duran tanto. Esta música por ejemplo. Se la pones a John. Y a ver. Y George tiene una que está más arriba. Pero se la pones a John en yo que sé. Una fase inicial. Y joder. Hasta le pega a John. Pero a ese pringadete no. Por eso penalicé la canción. Y por eso no me cuadraba. Voy mirando un poquito los comentarios. De este vídeo. Claro. O sea. La gente está aquí. Flipando con los violines. Le pone uno. This violin is freaking legendary. O sea. Que es freak. Que es monstruosamente legendario el violín. Y joder. Ah. Y aquí nos pone uno. Es tan amable ponernos la fase 2 directamente. Minuto 325. No. Empieza un poquito antes. Empieza un poquito antes. 320 empieza más o menos. Para escucharlo ahí a tope. Buah. Se cambió de ritmo. Madre mía. Brutal. Qué violines. Por Dios. O sea. Esta canción llega a ser solo so violines. O le dejas incluso... Es que yo creo que esta canción incluso a Friede le hubiese venido hasta mejor a Friede. Algo así. No sé. Luego a partir del 340 empieza a aflojar. Pero ese cambio de ritmo con los violines. Bestial. Impresionante. Quien compuso esto. Madre mía. Yuka Kitamura se ilusió ahí. Con esos violines. Sinceramente. Bueno. Pasemos a la siguiente. Puesto número 38. La canción de Mayula. Que es... Oh cabrón. ¿Cómo pones la de Mayula tan abajo? Calma. La puse tan abajo porque la penalicé un montón con cuanto a la riqueza musical. Porque realmente la canción de Mayula es muy simple. Entonces la penalicé mucho. Pero luego en los otros rankings, en el ranking más sencillo, en el que no tengo en cuenta ni la riqueza musical, ni la opinión personal, ni cosas por el estilo, está entre los seis primeros. Ese ranking está empatado entre seis puestos. Y hubo un empate de seis canciones que... Porque claro, como son solo dos factores, realmente, entonces es más fácil que los que hayan conseguido puntuación máxima en esos llegan a empatar. Y en este caso empataron seis. Entonces por un lado tenemos a Mayula, que lo puse en el 38, en los generales, pero que luego si lo simplificas, podía ser hasta la mejor. Pero Mayula viene a ser del Dursus 2, si estáis perdidos. La nota final que le puse es un 7 con 1. Y vamos allá. Realmente la canción de Mayula, para muchos es como ese lugar de paz que encuentras en un mundo tan oscuro como viene a ser el mundo de la saga Souls. En este caso viene a ser el mundo del Dursus 2, a la de 3. Una, dos, tres. Es una canción muy lentita, muy simple, pero que es muy pacífica. O sea, realmente, este tipo de música en la saga Souls no te la esperas, realmente. Por eso tiene algo especial. Aquí un comentario que tienen en esta canción. La vida es un viaje y cada viaje, eventualmente, termina en casa. Entonces es la sensación que da esta canción. Estás en casa. Aquí estás en paz. Aquí estás tranquilo. Excepto si te metes con los cerditos, cabrones, eso. Si tienes poco nivel. Que os pueden llegar a matar. Vale. Pasemos a la siguiente. Número 37. Lady Maria de la Torre Astral. O Lady Maria of the Astral Clock Tower. No sé cómo se dirá en español, en Bloodborne. Pero vamos, la de Lady Maria. A este soundtrack le he puesto un 7,2 de nota final. Y lo he penalizado, realmente, en la parte de coherencia musical y en la calidad musical. Y también en las sensaciones finales. Así que vamos a darle una, dos, tres. Al lío. O sea, ahí veis como el rollito de Bloodborne. Que es rollo como mucha tensión con la orquesta. O sea, empieza una buena melodía. Que está muy bien. Porque realmente el combate contra Lady Maria es un duelo. Esos instrumentos de cuerdas que suenan genial. Están genial. Fantásticos. Aquí uno de los comentarios pone... ¿Por qué la sangre está encendida como un fuego? Mueres. Porque te lo preguntas. ¿Por qué la sangre está... Está llameante la sangre y mueres? O sea, esta es la verdad que tiene un par de fases más. Porque el combate Lady Maria, si no recuerdo mal, son... Aquí viene la primera transición. Minuto 1,16. Creo que la han hecho mal. Me suena muy ruidosa. Por eso la he penalizado. Muy ruidosa. O sea, escucho mucho ruido en esta parte de la transición. Y realmente a partir de ahí está aportando poco más. Voy buscando la siguiente mientras lo sigo escuchando por a ver si hay alguna transición más. Pues realmente por eso también lo haré penalizado en cuanto a sensaciones finales porque empieza como bien, pero al fin y al cabo queda la canción un poquito plana. Entonces por eso la calificaste. Por eso se habrá quedado así, sí. A partir de minuto 2,48 es que veo que la canción se ha perdido. O sea, no sabe qué estaba diciendo. Entonces claro, ahí ya estoy desorientado con la canción. No sé qué estoy escuchando realmente. Por eso la he penalizado tanto. Es que pierde mucho ahí. Vamos con el siguiente. La dama de negro del Demon's Souls. Puesto número 38. Y realmente este tema le he puesto de nota un 7,4. Y lo he penalizado sobre todo en la parte de riqueza musical. Que le puse un 0,4 de dos puntos posibles. Pero realmente en el resto de apartados le he puesto una nota de mínimo un 1,5 de dos puntos. Vale, entonces en el resto de rankings, aunque en el ranking principal esté, es el puesto número 36. En el resto de puestos está en el puesto 20. Ahí tiene un puesto 19, 21. Porque es los que realmente no se tienen en cuenta esto de riqueza musical. Que estaría mucho más arriba. Vamos allá. A la de tres. Una, dos y tres. Realmente esta canción viene a ser el tema del nexo. Que es muy tranquilito, como es solo un instrumento. Y realmente tiene poco más. Pero es que realmente no le hace falta más. Lo que quiere transmitir se entiende la canción. Está bien. O sea, esta canción tiene poco más. Voy buscando la siguiente. Puesto número 35. Seralón. La de Seralón. Realmente se puede ver un poco el main menu del DASUS 3. Parece que estaban pensando ya en el main menu. O sea, tú pones más o menos el tema de Seralón. Y luego lo continúas con el de main menu del DASUS 3. Y más o menos pegan. Tienen el mismo rollo. Son muy parecidos. No me extrañaría nada que cuando estuviesen diseñando ese tema. Estuviesen haciendo tanto el jefe como este. Los estuviesen haciendo más o menos al mismo tiempo. Seralón realmente es un jefe al que cuesta llegar. Porque tienes ahí a todos esos guardaespaldas los cabrones. A todos esos samuráis. Y realmente cuando yo derroté a Seralón fue de cuando pude exterminarlos a todos. Ahora mismo en la partida que estoy haciendo del DASUS 2. Creo que me va a costar más Seralón. Porque no tengo la parte de poder exterminar a gente. Porque cuando estás con el pacto de los campeones. Los enemigos reaparecen constantemente. Y no los llegas a exterminar cuando los matas 10 veces. Como cuando juegas normal. Entonces no sé cuál será mi futuro con Seralón. Realmente la manera de poder derrotar a Seralón es tenerle paciencia e ir de golpecito a golpecito. O sea de uno en uno le ruedas bien. Le tienes paciencia que más que no te pille. Y de un golpe en un golpe y ya caerá. Al parecer si estás 5 minutos y no te llega a golpear ni una sola vez. Al parecer Seralón se suicida o algo así. Bien. Vamos a la de 3. 1, 2, 3. Empieza muy ruidoso. Mucho ruido. O sea tú cuando llegas a Seralón estás tranquilamente sentado. Y tienes que venir tú del futuro a molestar. Sus vocales están fantásticos. Están genial. Esta canción para el duelo que es está fantástico. O sea de samurai a samurai. Por decirlo de alguna manera. Y fijaos. Esta parte sobre el segundo 035. ¿Veis que es parecido al main menu de The Susp 3? O sea la base esa que va marcando pam, 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 pam. Es lo mismo. Y de hecho las voces tienen como muy parecidos, muy parecidos. Yo creo que si pones uno detrás de otro es lo que os digo. Pueden ser la misma canción perfectamente. La continuación. Aquí en los comentarios de la canción esta van pidiendo un easter egg de Seralón en Sekiro. Hombre, no me extrañaría nada que pusiesen algo de Seralón por ahí. También está preguntando de quién ganaría, Seralón o Artorias. Vamos, yo creo que Artorias mil veces. Porque tú realmente estás luchando contra Artorias con un brazo roto. No estás luchando con Artorias a su 100%. Entonces como ves es un buen tema. Pero que realmente empieza fuerte, coge ritmo, pero luego se queda plano. Por eso lo he calificado así. O sea, a este le he quitado puntos en riqueza musical. Que de dos puntos posibles le he puesto solo uno. Eso es lo que lo ha penalizado. Y en nota final tiene un 7,4. Oye, que no está nada mal. Voy buscando el siguiente. La siguiente me está costando encontrarla. Porque viene a ser el soundtrack de Bloodborne. Pero es que se llama Bloodborne. Entonces al buscarlo tiene como mil cosas de Bloodborne. Pero no te viene la canción. Tenéis que buscarlo Bloodborne o Bloodborne. Para que os pueda salir. Vale. Una, dos. Y tres. Pienes ahí un instrumento de cuerda. No sé si es un contrabajo o un chelo. Pero es el rollito de Bloodborne realmente. Ahí los vocales. Esta está muy bien. O sea, esta canción transmite lo que es Bloodborne realmente. Es el rollo de Bloodborne. Si lo escucháis, es que es el rollito de Bloodborne totalmente. Esta canción realmente de qué viene a ser de Bloodborne. No creo que sea de El Min Menú. O sea, sé que es de Bloodborne pero no sé realmente de qué parte de Bloodborne viene a ser. O sea, esta canción realmente la he penalizado. O sea, la he penalizado un poco en cuanto a coherencia musical y también un poco a la calidad del sonido. Pero es que realmente es el rollo de Bloodborne. O sea, Bloodborne es un juego que no requiere aquí de una melodía sólida, de gran calidad. Sino que es un juego que te intenta dar como terror. Estás en un mundo de pesadilla. Entonces es normal que apuesten por este tipo de músicas. Esta transición de minuto 1.38 está fantástica. Me encanta. Está muy pero que muy muy bien. Es el rollito. Entonces como veis es una canción que está muy bien. Pero que no llega a strato de generalidad. Pero describe perfectamente lo que es Bloodborne. Voy pasando a la siguiente. Vamos con la siguiente. La siguiente va a ser número 33. Vol del Valle Boreal. Va a ser el segundo jefe del Dark Souls 3. Y realmente de este tema voy a destacar la fase 2 sobre todo. La fase 2 es fantástica. Pero creo que es un tema que está muy bien. Muy muy bien. Le pega totalmente al jefe. Vamos a escucharlo a hablar de 3. 1, 2, vamos allá. O sea es que desde el principio pega. Pega muy bien. Es un tema que pega muy muy bien con el jefe. Este tema le he puesto un 7.8 de nota. Y lo he penalizado poniéndole 1,2 puntos de dos posibles. En cuanto a la coherencia musical. Porque si os fijáis. Hay como partes como que está sonando una cosa. Y como que te mete una cosa como que no le pega. Y corta un poco el rollo. Si no hubiese estado un poco más arriba. O sea es que también es una canción que le cuesta arrancar. Porque también en la de Vol. Como lo que viene a ser la saga de Dark Souls 3. El Dark Souls 3. Los jefes tienen varias fases. Y realmente la parte potente de esta host. Está en la fase 2. Cuando Bor empieza a remeter y a sacar la magia de hielo. Te empieza a congelar. Y realmente cuando te empieza a dar caña. En los comentarios que pone en esta canción. Hace gracia uno que pone los últimos 5 minutos de un examen. Cuando estás ahí en la fase 2 de Vol. Pues sí. Vas ahí. Vas como a tope. A ver. Voy a adelantar un poco hasta la fase 2. Porque realmente hasta la fase 2 ya el soundtrack puede afluirse un poco más. Aquí está. Minuto 1.48. Y empieza realmente la caña de este soundtrack. Aquí es cuando empieza a darle caña de verdad. Y es cuando empieza a subir esa adrenalina en el combate. Porque empieza la tensión. Es una de. Que pedazo de cambio de ritmo me ha pegado este jefe. Porque estaba como normalito. Fácil de esquivar. Te metes entre las piernas. Le das un poco en el culo. Y de repente te cambia el ritmo. Empieza a escupir hielo. Empieza a ponértelo un poco imposible. Entonces a jugadores novatos. O la primera vez que luchan contra él. Pues este cambio de ritmo les cuesta. Entonces ahí es cuando el jefe este los puede empezar a matar varias veces. Y bueno, esta segunda fase ya en cuanto a música poco más puedo ofrecer. Voy buscando el siguiente puesto. Y vamos con el puesto número 32. Que viene a hacerle el Dragon Boak y abierto. A la de 3 le damos. Y a la de 3. Una. Dos. Y tres. Empieza fuerte. Empieza muy muy fuerte. A este tema le he puesto. A ver que nota le he puesto. Claro, es que esta le he puesto 32. Y a este ya le puse un 7,8 de nota. A este tema lo he penalizado. En la parte de coherencia musical y en la calidad de sonido. Porque si os fijáis. Hay veces que se escucha mucho ruido. En la parte de este tema. Pero el resto es un tema fantástico para este box. Está muy muy bien para este jefe. Mirad. Aquí es cuando empieza a haber problemas con el tema. El sobresegundo 0,38. Que hay una parte como que le mete ruido. Y por eso lo he penalizado. Porque sobre todo en las posiciones más altas. Ese tipo de fases. Las he penalizado de más. Porque es que cuando vas aumentando los peldaños. Los soundtrack vienen a ser más perfectos. Entonces tienen menos errores. Aquí viene una transición. En el minuto 1-11. Que es muy suave. Pero realmente lo potente de este soundtrack. Es el principio. Y la parte principal. Estas transiciones quedan bien. Pero no son nada súper espectacular. Aquí el primer comentario que ponen. Que ponen esta canción es. Ah. Es solo una pequeña lagartija. Y luego. No. Puesto número 31. Para Sif. El gran lobo. Esta es una de las canciones más favoritas de mucha gente. Pero realmente vais a ver que luego hay aspectos en los que afloja. O sea realmente. Es una canción a la que le he puesto un 8. De nota. Pero que luego le he quitado puntos en cuanto a la coherencia musical. Porque digamos que tiene la parte principal. Que es la que a todo el mundo le gusta. Pero luego afloja. Y ahí es donde la he penalizado. Le damos a la de 3. 1. 2. 3. O sea empieza bien. Realmente. Para familiarizarse más con Sif. Hay que hacer primero el DLC de Artorias. Para que esté con Sif. El Tlamek. Y así no sé qué. Y es un combate fatídico. Suena de pobrecito. No quiero luchar contra ti. Y cosas así. Entonces realmente. La potencia de esta canción está en el principio. Ahora como veis. Sobre el segundo 30 está divagando. Que no dice nada. Y la otra parte principal viene a partir del 0.35. Que es cuando empiezas esas partes de violín. Y te mete como esa subida. Y a partir de ahí pues. Ofrece poco más. Realmente. Es lo que os digo. Si jugáis antes al DLC de Artorias. Esta canción. Os puede llegar más al corazón. Yo en mi caso por ejemplo. No jugué antes al de Artorias. Y cuando vas directamente a Sif. Pues directamente ataca. Y es como un jefe más. Número 30. Made in Astria. A ver qué nos depara. Un track del Demon's Souls. Y es una de las canciones emblemáticas del Demon's Souls. Le damos a la de tres. Una. Dos. Tres. Tiempo. Es que esta es fantástica. Esta es fantástica. Cuando estás en el Demon's Souls. Atraviesas todo ese infierno. Y llegas a este punto. Y realmente te hace sentir mal esta canción. Te hace. Tú no eres un héroe en Demon's Souls. No eres un héroe. Puedes hasta ser un villano. Entonces. Tenemos una base. Como con una especie de piano raro. De esos. Que suenan como muy de cuerda. Y todo eso. Y realmente son un par de notas. Pero te llegan. Es una melodía muy basiquita. Pero llega. Y en el contexto. En el que la ponen. Todo muy tristón. El caballero intentando proteger a Astrea. Luego cuando Astrea se rinde. Que no le tienes ni que pegar. Te da el alma. Se rinde ante ti. Aquí ponen. En los comentarios de esta canción. Toma tu preciada alma de demonio. Que es a lo que viniste. Esta canción. La he penalizado. Por lo básico que es. O sea. Tiene un 8 de media. Que es la nota final. Que le he llegado a poner. A partir de aquí. Todas las canciones. Que voy a analizar. O todas las antras. Tienen más de un 8. Les he puesto más de un 8. Así que a partir de aquí. Todas pueden ser vuestras favoritas. Casi sin lugar a dudas. Todas son muy buenas. Solo que. A la hora de comparar. Hay que ponerse muy estrictos. Para poder sacar realmente la mejor. Entonces. En este caso. De Maiden Astrea. La penalicé. En cuanto a la variedad musical. Porque como veis. Es muy sencillito. Pero el resto. Por ejemplo. En cuanto a contexto. En cuanto a calidad del sonido. Y etc. Pues la valoré muy bien. En esos dos que os he dicho. Y las sensaciones finales. Le puse la nota máxima. Y incluso. Lo destaque como distinto. Es más del máximo. Destaca especialmente en este aspecto. Bueno. Voy buscando. El número 29. Y el número 29. Viene a ser. El epílogo. Es. Epílogue. Ending Credits. Dark Souls 3. Que viene a ser. El soundtrack. Que suena. En los créditos del Dark Souls 3. Cuando de lo pasas. De los epílogos. El del Dark Souls 3. Yo creo que es el más flojito. Porque. El del. Demon's Souls es bueno. El del Dark Souls 1. Es buenísimo. El del Dark Souls 2. Me encanta. Y realmente. Yo creo que. De todos. Si bien he intentado seguir. La misma fórmula. Viene a ser el más flojito. Buah. Es que. Es que a partir de aquí. Los temas son todos muy buenos. O sea. Como me descuide. Como me descuide mucho. Me quedo aquí en silencio embobado. Porque a partir de aquí. Todos son buenos. A partir del Top 30. Todos son muy buenos. Si ya de por sí. El 31. Fue el de Shift. A la de 3. 1. 2. Le dais. Y a escucharlo. Porque lo he puesto. En esta posición. Porque a ver. Se escucha bien. Y cosas así. Pero. Por un lado. Lo he evaluado mal. En las sensaciones finales. Que tenía. Porque le he puesto. Solo un 1.3. De dos puntos. O sea. No me cuadraba tanto. O sea. Cuando lo escuché. Es como. Sé lo que intentas transmitirme. Pero no me llegas tanto. Como los otros soundtracks. Y por otro lado. También se penalizó. Porque le puse. De dos puntos. Le puse un punto. En cuanto a variedad musical. Porque es una canción muy sencillita. Si bien es cierto. Que como podéis escuchar. Tiene una calidad de sonido muy buena. Y en el resto de aspectos. Le puse casi la nota máxima. Porque se escucha muy bien. Escucha muy muy bien. O sea. De este. He de valorar. Cuando pego un cambio de ritmo. Porque ese cambio de ritmo. Está muy bien. O sea. Aquí viene la primera transición. En el minuto 1.30. Y esa parte va molando. Va molando. Yo creo que. Lo que no me gusta. O por lo que no me ha llegado a convencer tanto. Este soundtrack. Es porque. No me gusta tanto. Esta vocalista. Como las que han estado sonando. En los otros endings. De los otros shows. Entonces por eso. Por eso es igual. Por lo que lo he calificado tampoco. En ese aspecto. Pero sigue estando muy bien. O sea. Como he dicho antes. A partir del top 30. Cualquiera de los soundtracks. Que os diga. Puede ser vuestro favorito. Perfectamente. Este soundtrack. En los otros rankings. De que no se cuenta el total. O sea. En los otros está rankeado. Incluso. En la posición 12. Y de 12 a 14. Está. En los rankings. En los que no se tiene en cuenta. De mis sensaciones finales. Y la riqueza musical. La variedad. Entonces. Está muy muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos con el número 28. Que viene a ser. Paria Dandel. Y hermana Friede. Os he de reconocer que. Friede como me mató aquí la hostia. Creo que. Pude contar. Que me mató como. 72 veces. Está en el vídeo que tengo. De. De luchando contra Friede. Porque puse todas las muertes. Recortadito. Pero ahí vienen todas. Mató 72 veces. Entonces por eso le pillé manía. A este soundtrack. Ahora de 3. 1. 2. 3. Entonces aquí viene la primera fase. Que la primera fase. Yo creo que. Me pasé la primera fase. A la primera. La primera es que luché contra Friede. Luego cuando te va matando. De. Me atascaba. Incluso. Es que. Joder. Me mataba. Me mataba con un par de hostias. Se volvía invisible. Me ponía como nervioso. Y. Y. Y Friede se fue apoderando de mí mentalmente. Me fui volviendo hueco. De muerte en muerte. Me fui volviendo un hueco. Perdí la esperanza. Entonces como es. Empieza la melodía. Está la voz. Igual. Esta voz. Esta voz no me gusta tanto. Como la de otros Souls. Pero está bien. Oye. Le pega un poco al tipo de combate. Que está saliendo con Friede. Porque si os acordáis Friede. Cuando está luchando con ella. Va como caminando con la guadaña. Con la guadaña agarrada así de lado. De repente desaparece. Y es cuando te empieza a dar las hostias. Pero luego sigue como un ritmo lento. Ya no tiene que correr para ti. Mierdecilla. Cuando. Acabas la primera fase. Es cuando viene. El cambio de ritmo. Que es cuando le empieza a dar caña. De verdad. Porque Ariandel es cuando se mosquea. Porque ve la sangre. De Friede. Se despierta. Y aquí empieza lo bueno. Aquí empieza. Lo bueno. El buen combate no. La fase 2 empieza en el minuto 4. Con 25. Que veis. Es un ritmo bestial. Has pasado de estar tranquilito. A una bestialidad de ritmo. Porque es que tienes a dos contra ti. Friede. La invisible. Y súper rápida. Y luego Ariandel. Ocupando todo el espacio. Llenándolo todo de fuego. Y poniendo las cosas difíciles. Realmente. Joder. Está bien. Pero. Hay cierta parte de la. De esta parte de la fase 2. Como que. No lo escucho bien. Es como que. El ruido no es tan nígido. Entonces seguramente. Lo haya penalizado. Por ese aspecto. Aquí lo gracioso. En la fase 3. De hecho por ahí tenés. De mi primera partida. En la que estoy luchando contra Friede. Que la primera vez que derrote la fase 2. Yo ya estaba ahí. Buah. Me han dado una losa de titanita. Y sé que es raro. No me han dado un alma. No me están dando almas. Pero bueno. He sobrevivido. Estaba celebrando. Y de repente. Hablarían de él. Y empieza la otra a levantarse. Es una de. No. No. Quédate ahí. Quédate ahí. Y ahí empezó lo jodido de verdad. Ahí empieza lo jodido de verdad. Y esta cancioncita. Vamos. Le cogí un hastío. Porque Friede. Me costó. Puf. Un huevo. Los dos huevos me costó. Me volvió. Neunuco esta. Me volvió. Neunuco. Porque básicamente. Estaba desesperado. Porque en la fase 3. Cuando está con las dos guadañas. Y te hace los ataques de zona. Os juro. Que no sabía qué hacer. Atacaba. Y es que. Empezaba esa fase. Me daba la primera hostia. Y no sabía qué hacer. Era desesperación total. No podía. Casi. No me pudo. No vi ni. En este caso no vi ninguna guía. No como con Middil. Que tuve que ver una guía. Pero joder. Fue desesperante. Vamos al siguiente. Eso sí. A ver. Este es como el caso. Que me pasó con el caballero del humo. Son las victorias. Que te han presionado tanto. Que en el fondo. Más que una euforia total. Porque has conseguido vencerlos. Es como es una de. Por fin. Por fin se ha acabado esto. Esta cosa terrorífica. O sea. No fue tan eufórico. Como por ejemplo. Cuando derroté al rey sin nombre. Que es como una de. Esparta. Este caso. Fue. Lo logré. Por fin. He llegado. Vale. Vamos a cortar esta. Y vamos con el número 27. Main menu. Del Dark Souls 2. Vale. En el main menu. Le he puesto un 8.1. De nota. Vamos a abrirlo en la de 3. Que aquí ya se me está pensando abrir. Una. Dos. Tres. Y realmente. En este aspecto. Le puse la nota máxima. En. Casi todo. De hecho le puse hasta. La seña de que destaca realmente. Muchísimo. En esos aspectos. Porque yo creo que destaca mucho. En las sensaciones finales. Que me hizo el main menu. También. En el contexto del juego. Luego por otro lado. La calidad musical. Se escuchan muy bien las notas. Pero lo penalicé mucho. En el aspecto de la poca variedad. Porque al fin y al cabo. No deja de ser un piano. Las notas son. Muy simples. Y hay unas partes. Que puede ser que pierde coherencia. Pero vamos. Está genial. Está genial. Recuerdo la primera vez. Que escuché el main menu. Del Dark Souls 2. Que fue cuando me lo compré. Y realmente. Estuve un ratito. O sea. Me lo escuché dos o tres veces. Antes de empezar a jugar. O sea. Me quedé como un bobado. Antes de crear el personaje. Entonces realmente. Está muy pero que muy bien. Y ahora vamos con. El puesto número. 26. Que viene a ser. El de Amígdala. De Bloodborne. Si os acordáis. Amígdala. Lo vais a tener en dos ocasiones. Que viene a ser. La primera. En la misión normal. Y luego la segunda. Que si habéis derrotado a esa Amígdala. Madre mía. Es tremendo. El segundo Amígdala. Porque vas con mitad de vida. Y es en los cálices. Me costó. Puf. Es Amígdala. Madre mía. Que bestia. Menuda bestia. A este de Amígdala. Le he puesto. Un 8,2 de nota. Y realmente. Lo he llegado a penalizar. Porque le puse. Un 1,1 de dos puntos. En el aspecto de coherencia musical. Debe tener. Partes en las que pierde coherencia. Pero. Vamos allá. En uno de los rankings. Llegó incluso al puesto 24. Que fue en el que seguramente. No haya tenido en cuenta. La parte de coherencia o algo así. Con casi. Total seguridad. Fue por eso. Entonces a la de tres. Una. Dos. Y tiempo. Aquí ya empieza. El rollito de Bloodborne. Que rollo pesadilla. Te meten ahí los bajos. Dando caña. Ta ta ta. Es que empieza bien. El Bloodborne. Es que tiene. Tiene esas melodías. Que te meten. O sea. Luego vais a ver. En las que están mejor puntuadas. De Bloodborne. Y es que son maravillas. Para escuchar. Son una maravilla de canciones. Sin lugar a dudas. Aquí ya te empieza a dar caña. En el segundo 30. Tan 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 tan. Fantástico. Esta está muy bien. Yo creo que luego. Cuando pega. Pega un cambio de ritmo súper fuerte. Que es que. Ya te mete totalmente en el combate. A ver. A Middala. Los dos combates son realmente diferentes. Porque yo recuerdo. Por ejemplo. En el primer combate. Que sin tener ni idea de a Middala. Fui. Ataqué. Me puse en el culo. Y simplemente fue a atacar ahí sin parar. Y ya está. Pero en el segundo. Me veo obligado a luchar de frente. Y con la mitad de vida. Entonces ahí. Cuando empieza con los ataques de zona. Y con sus patas. Atacándote con las patas. Cuando te pone. El cambio de ritmo fuerte. Es una de. Madre mía. Qué bestia. Creo que. Este a Middala. El segundo. Me habrá matado. Sin exagerar fácilmente. Unas 40. 50. O incluso 60 veces. Me costó muchísimo. Me costó. Muchísimo. Aquí está. Eso es. Aquí está el cambio de ritmo. Sobre el minuto. 2.45. Más o menos. Más o menos. Ahí hay un cambio de ritmo. Pero no es el que yo estoy recordando. Realmente. Vale. Vamos con el 25. Pero vamos. Esa parte mola mucho. Sobre el minuto 3. Está genial. O sea. Vais a ver que a partir de estas posiciones. Realmente. Es que he tirado canciones para abajo del ranking. Por errores mínimos. O sea. Por detalles. Porque si no hubiese sido imposible hacer el ranking. Así de simple. Número 25. Fightlings Shrine. Del Dark Souls 1. Vale. A la de 3. 1. 2. Y 3. De hecho. Está la del Santuario del Fuego. Y de hecho creo que Jaime Altozono le hizo un análisis a esta melodía. O sea. Es un análisis completo de esta melodía. Que decía de. De. Que tiene. Contraposiciones. De uno que dice que es lento. Y otro que dice que es rápido. Que. Significa la disparidad del Dark Souls. La famosa disparidad y cosas así. Entonces realmente es un poco como Mayula. Aunque Mayula es diferente. O sea. Mayula. La canción de Mayula es más relajadita. Te relajas más. Y esta es como más melancólica. A esta le he puesto un 8 con 2. En tres aspectos les puse la nota máxima. Pero la penalicé muchísimo en cuanto a variedad musical. Porque como veis. Tiene pocos cambios de ritmo. Es poco atrevida. Y tiene pocos instrumentos. Por eso fue penalizada. Luego en otros rankings. En uno en el que no se tiene en cuenta. Ese factor. El de riqueza musical. Llegó al número 13. En ese está en el número 13. Y en otros está 30, 17, 19, 20. Etcétera. Está muy bien. Muy relajadito. Vamos con el siguiente. Que viene a ser el. El mismo. Del enlace. Pero esta vez del Datsus 3. Creo que incluso de estas dos sacaron la misma nota. O no sé por qué le he puesto una encima de otra. Porque realmente son canciones. Que son muy similares. Vale. A la de 3 le damos. Una. Dos. Y tiempo. ¿Escucháis? Es muy parecido. El ruillito es muy parecido. A esta le puse. Una décima más que a la del Datsus 1. Y la décima. Esta se la puse. En la parte de. De mayor. Que es un poco más variable. Es un poco más rica. Se atreve a hacer un poquito más de cambios. Por eso. La puse un poquito más encima. Pero vamos. Que las dos están muy bien. O sea. Esta. En dos de los rankings. Está en el puesto número 8. Y en otro comparte el puesto 9 y 10. Con otro tema. Que fueron los rankings. En los que seguramente. Claro. En los que no tienen en cuenta. La parte de riqueza musical. Y las sensaciones personales. Esas las puse. Muy 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 alto. Está poco más que escuchar. Realmente ya sabéis que es una canción muy simple. Entonces. Poco más que decir. Ya está comentado. Todo. Puesto número 23. Y el 23 es. Dark Eater Midir. O sea. El comedor de la oscuridad Midir. Madre mía. Midir. Qué recuerdos de Midir. Yo creo que Midir es el jefe más difícil. Para mí. De todas las sagas Souls. Sin lugar a dudas. Bueno. Sin lugar a dudas no. Porque tengo que hacer cuentas. De qué es lo que pasó con. Con los jefes del Dark Souls 1. Del DLC de Artorias. Pero realmente. Claro. No sería tan válido. Porque yo a esos jugué en el New Game Plus. Y el Dark Souls 1. En el New Game Plus. Sube la dificultad una barbaridad. Porque de hecho. Recuerdo. En ese mismo Dark Souls. Que en el dragón del puente. El dragón rojo. Me mató fácilmente más de 100 veces. Sin exagerar. Me mató más de 100 veces. Y luego ya sabiendo matarlo. Y aparte me costó un huevo. Quitarle la vida. Pero luego. Hice una partida. A nivel 1. Con el piromante y eso. Y me lo cargué. A la primera. Entonces. Los cambios de nivel que pone el Dark Souls en New Game Plus. Son bestiales. Entonces no sabría decir. Si para mí los jefes más difíciles son los del DLC del 1 o Midir. Ya cuando llegue a esa zona. En la partida que estoy haciendo del Dark Souls. Pues más o menos lo podré prever. Pero claro. No es igual que cuando eres novato. Pero si no. El más difícil para mí será Midir. Seguramente. Ahí lo tenéis. Para que lo podáis escuchar. Le damos a la de 3. Bien el combate de Midir. Es un combate súper largo. Es un combate también que si te equivocas. Te va a reventar. Te va a reventar. Vamos. Tienes que hacerlo perfecto. 1. 2. Y 3. Entonces ahí empieza con la intro. Y a partir de aquí de la intro. Es cuando Midir va y te hace la remetida. Que entra con todo. Que si te la comes. Te revienta. Mi partida de Midir va a publicarse. Está como estreno. Seguramente se ponga como a mediados de mayo. Porque fue de la saga de Souls que estoy haciendo. Bueno que ya hice. Del Dark Souls 3 de mi primera partida. Fue el penúltimo vídeo. Antes de terminar la saga. Y vais a ver que yo creo que me mató más de 100 veces. Y ahí están todas las muertes recortadito. Pero ahí están todas las muertes. Y realmente. Lo derroté siendo un dragón. Siendo un dragón. Fue como derroté a Midir. De dragón a dragón de Able. Realmente. A partir de la fase 2. Es que. Pega unas hostias. Bestiales. Entonces. Ahora como vemos. La melodía está bien. Me gusta. Ahora vamos por el minuto 1-10. Y realmente. Esa parte. De pega con los ataques que te está haciendo. O sea. Yo recuerdo. Esos ataques de Midir. Y como se mueve Midir. Como mueve el cuello. Como se da la vuelta. Que con esa parte. Concuerda perfectamente. O sea. La música va con el dragón. Luego. Pasando a la fase 2. La fase 2 empieza. En el 3-17. Entonces. Ahí veis el cambio de ritmo bestial. Aquí es cuando Midir. Empieza a hacer los ataques esos de zona. Que madre mía. Tuve que ver una guía. Porque no sabía qué hacer con eso. O sea. Cuando empieza con el rayo. Y empieza a disparar. Absolutamente todos. Uff. Hay que haces. Realmente. O sea. Tienes que saber dónde moverte. Si no. Olvídate. Y llegar hasta este punto. Cuesta un huevo. Porque cabrón tiene mucha vida. Muchísima vida. Y yo iba con armas tochas. Y. Uff. Cuesta. Cuesta mucho. Pero también en esta fase 2. Si bien pega mucho con el combate. Veis que la calidad de sonido es más inferior. Entonces seguramente por eso. Lo haya penalizado mucho. Entonces las notas que le puse. Fue. En todo nota máxima. Menos en la parte de. Coherencia musical. Y la de calidad musical. Por la fase 2. Que ahí le puse. Un 1,2 a cada uno. Que viene a ser un 6. Un 6 de 10. Y la nota final de Middir. Fue un 8,4. Oye. Que no está. Nada nada mal. De hecho. Esa fase 2. También pega mucho. Porque si llegas a atontar a Middir. Y le haces el crítico. Es que es una pasada. Sobre todo cuando coincide con algunas partes altas. De hecho creo que a mí me pasó. Que lo atonté y le di cuando estaba la música y a tope. Y es una de. Qué bestialidad de combate. Impresionante. Aquí en los comentarios del soundtrack. Pone. Ah. Esto es lo que se escucha después de 15 segundos. Pues sí. Eso es lo que se escucha después de 15 segundos. O si vas mal. Hasta 15 minutos. Porque es que cuesta llevarlo a la fase 2. Cuesta mucho llevarlo. Vamos con el siguiente. Sonsonete. The One Reborn. Que básicamente viene a ser la canción del Renacido. De Bloodborne. Una de tres. Una. Dos. Y tres. Esta está genial. Es que empieza bien, eh. Tiene ahí el sonsonete. Renacido le puse un 8,5 de nota. Y realmente le quité las sensaciones finales. Porque igual es como que no pega con el jefe realmente. Porque el Renacido es un jefe mierdosillo. Ahí fue donde le puse un 1,3 de dos puntos. La del Renacido. Ahora está rankeada en el ranking total en el puesto número 22. Pero en el puesto en el que no se tiene en cuenta las sensaciones. Está entre el 9 y el 10. Es que realmente, como veis, realmente es como que la canción no pega mucho con el jefe realmente. No sé. Este cambio de ritmo está genial. Sobre el minuto 1,15. Más o menos. Venga, hay un cambio de intensidad más que de ritmo que está bastante bien. Aquí uno ve un comentario de él. Mira, Patrick. El cielo está teniendo un bebé. Ahora el cambio de ritmo. Madre mía. En el minuto 2,51. Bestiar, eh. Está chulísimo. Qué súper cambio de ritmo. Genial. Esta está muy bien. Esta está muy bien. Tiene el toque Bloodborne. O sea, Bloodborne con su estilo. Con lo que quiere transmitir. Y está muy, muy bien. Vamos con el número 21. El número 21 que viene a ser Souls of Fire. Title Thing. Que viene a ser del Dark Souls 1, si no recuerdo mal. Pues esta está rankeada aquí en el número 21. Pero en el resto de rankings está incluso en el top 5, eh. Ahora os muestro por qué lo he calificado así. Vamos a abrirlo. Una. Dos. Damos click. No sé por qué, pero yo creo que antes, cuando jugué al Dark Souls en Play 3, esta canción como que la mantuvo cuando creas el personaje. Creo que en el remaster, creo que no la escuché cuando osía el personaje. De esta canción también es destacar porque hay un fotomentaje increíble. El Dark Souls 1. Buscarlo porque está genial. Lo han hecho como la película del Dark Souls. Y es fantástico. El opening lo hicieron con esta canción. Y te ponían varias escenas, incluso de los NPCs yendo a los lugares para poner sus marcas. El que hizo ese trabajo... Madre mía, se lo curró de verdad, eh. Buscarlo porque si os gusta el Dark Souls 1, merece la pena que le echéis un vistazo. No sé realmente ahora mismo cómo puede llegar a él, pero buscarlo porque mola mucho. Mola muchísimo. Entonces, como veis, es una canción muy pacífica, muy lenta, es muy simple. Seguramente, la nota que le he puesto es porque no es una canción muy rica musicalmente en cuanto a variedad. Como veis, creo que es un arpa lo que suena. Es el arpa con sus 3-4 notas tocadas a la perfección y no hace falta más para hacer una melodía fantástica. Entonces, vamos a ver la calificación que le puse. Le puse un 8,5 por eso mismo, por la falta de variedad musical. Que le puse de dos puntos posibles, le puse un 0,5. En el resto de apartados, le puse un 2 y una estrellita. Diciendo, esto es más de un 10. Destacándolo. Entonces, por eso, en el resto de rankings, excepto en el otro ranking que tiene el puesto 26, que es simplemente el que no tiene en cuenta las sensaciones personales, porque no tiene en cuenta mis sensaciones, pero sí tiene en cuenta la parte de riqueza musical. Entonces, en ese ranking, en peor nota, pero en el resto de rankings, está compartiendo el primer lugar en dos con otras tres canciones y en otro con otras cinco. Entonces, perfectamente podría estar en el primer lugar esta. Si no tenéis en cuenta eso, está muy muy bien. Vamos con el top 20 ya. Ya llegamos al top 20. A ver qué nos espera. Aunque realmente, esta canción, muchas veces, la puedes poner para relajarte, para estudiar. Está muy bien. De hecho, me estoy embobando escuchándola. O sea, tengo que cambiar al siguiente porque si no, me perdéis. Vamos allá. Número 20. Yutesbundir. El Darsus 3 empezando fuerte con ese jefe. Vamos a abrir y lo analizamos juntos. Una. Dos. Y tres. Es que el Darsus 3, el principio del Darsus 3, desde el tema principal, pasando a Yutesbundir. Musicalmente es una joya el Darsus 3. Sinceramente. Mira esos violines. Los violines de Darsus 3, que son legendarios. Yo creo que Yutesbundir viene a ser junto con las... Bueno, no es el más difícil. Porque realmente los jefes más difíciles de la saga Sous al principio vienen a ser los dos de Bloodborne, que son Gascoide y la Bestia Clérigo. Que son, vamos... Yo cuando jugué eso es una de... Joder, tío. Y los novatillos, ¿qué? ¿Os habéis olvidado de ellos? Mira, aquí empieza. Primer cambio de ritmo. Segundo 0,50. 0,40. Que veis, aumenta la variedad de la melodía o del tema, pero es acorde. Es acorde a lo que estabas teniendo antes. La calificación final que le puse fue un 8,6. Y la penalización se la llevó sacando un 1,3 de dos puntos en la parte de coherencia. Ahora vemos otra transición en el minuto 1,28. Y al final de esta transición creo que es cuando viene la parte de conflicto, porque lleva como al culmen, te lleva hasta arriba y luego como que hace un corte malo y no tiene en cuenta con lo siguiente. Recordad que a partir del número 20 o así, la calificación es durísima y por cualquier tontería que vea que no me guste ya quita puntos. Entonces aquí llega. Minuto 2,02. Te lleva al culmen. Y claro, aquí en el propio combate creo que no te sabe conectar con esa parte de la fase 2. En este caso está empezando otra vez desde el principio, que puede parecer que tiene más coherencia, pero en el propio combate no. En el propio combate no. Llega a esa parte del violín y luego empieza otra vez con las voces muy altas y le quita coherencia. Entonces la calificación de esta. Ya os dije, 8,6 lo penalicé por la parte de la coherencia, que le puso un 1,3 de 2 puntos. Vamos con el siguiente. Número 19. Herman, the first hunter. Herman el primer cazador. Realmente este combate para mí no fue tan épico, porque como ya os conté mi historia con el Dark Souls 1, después de haber matado a Wingren, pasó directamente al DLC y no quería que me pasase otra vez con Bloodborne. Entonces dejé este combate para el final. Porque creo que aunque luego te pusiesen que no pasa nada, que puedes seguir, yo no me fiaba. Entonces llegué muy chetado para luchar contra German. Porque ya llegué después de haber hecho todos los cálices, después de haber matado a la reina. Entonces, joder, ya vas curtido, ¿eh? Hasta ese punto ya vas curtidísimo. Ya German es una de, bueno, 3, 4, 5 intentos, encima vas chetadísimo con las almas. Y adiós, German, que no te vi. Entonces por eso, digamos que emocionalmente, al igual que Wing, no estoy tan conectado con esta canción como podéis estar algunos de vosotros. No le tengo tanto apecogido. 1, 2, 3. Empieza bien. Qué bien empieza. O sea, el principio es fantástico. O sea, ese, esa entrada está muy bien. Y ahora es cuando te empiezas a subir. Bueno, ahora empieza a ser fantástico. 0,36. Es que se escucha bien. Muy, muy bien. Y esta parte es la que más me gusta. 0,45. Es placer para las orejas. Mis oídos están disfrutando ahora mismo. Muy bien. Aquí en los comentarios de esta canción, de este soundtrack, pone Y la gente sigue diciendo que los videojuegos no son arte. Mejor con este pedazo de tema. Otro comentario que pone No invoques para esta batalla. Tú, basura. O Scrap. ¿Scrap qué significa? Novato más bien. Es un duelo a muerte. Y sí, es verdad. Yo realmente con él, lo que lo pasé mal fue con sus ataques a distancia. Los ataques invisibles. Pero no fue muy difícil realmente. Vamos pasando a la siguiente. Aunque yo me la dejo puesta mientras voy buscando el enlace. A ver si me da el cambio. Pero poco se puede decir. Poco malo se le puede decir a este tema. En mis rankings, en el ranking total es en el que peor situado está. ¿Vale? Luego, en el que no se tiene en cuenta mis sensaciones finales, se mantiene el puesto 19. Y en los otros tres está en el puesto del 11 al 14. Así que está mejor situado en los otros rankings. La penalización que le puse a este tema, que tiene un 8,6 de nota, fue en cuanto a variedad, en cuanto a riqueza musical. Como veis, es un tema muy sencillito. Y por eso cuando este factor no se tiene en cuenta, empieza a subir peldaños. Entonces, es fantástico. O sea, es que el top 20 es que son todos buenos. Todos los temas son buenos. Vamos con el puesto número 18. Me ha gustado quitar la canción porque estaba disfrutando escuchándola. Seguramente eso pase mucho. Puesto número 18. Oseiros, el rey consumido. Una, dos, ya. O sea, realmente, esta parte del tema conecta muy bien porque antes de llegar aquí ya te ha puesto una especie de entradita. Que es en la que está hablando con Conócelos. Aunque realmente tú luego no ves a ningún bebé ni nada por el estilo. Yo no llegaba a... O sea, escuchas un bebé pero realmente no lo llegas a ver. Entonces realmente no sé si está loco o realmente si matas al bebé o si le pasa algo al bebé. Entonces, en cuanto a contexto este tema, vamos. Es que es una nana. Este principio. A este tema le he puesto un 8,6 de nota. Y la penalización se la llevo en dos aspectos. Que los otros tienen nota máxima. Que son el aspecto de coherencia y el de calidad del sonido. Que le puse en un 1,3 de dos puntos posibles. Aunque de momento se escucha perfecto. Y no le faltaría ni coherencia ni lo otro. Seguramente sea en la fase 2 en la que lo penalice. Realmente la primera vez que luchas contra Seiros es una de... Que raro. Será una especie de hijo de sed del descamado o algo por el estilo. Y luego viene lo realmente más famoso. Que nace lo de... ¡Ocelot! Y aquí es donde empieza la fase 2. Minuto 1,35. Y empieza el combate de verdad. Entonces veis. Se entiende la grandeza del tema. Pero los vocales no se llegan a escuchar de manera nítida. Están como... Crean un poquito de ruido. Entonces por eso lo he penalizado. Pero vamos, la grandeza del tema se escucha perfectamente. En el minuto 2,0,0... Se ve la parte estirio que es la potente del tema realmente. Y ahí pierde coherencia. En este momento pierde un poco de coherencia. En las transiciones no las escucho coherentes. Y por eso penalizo. Buah, esta nueva transición... 2,25 un gran tema. Sin lugar a dudas. Está genial. Este tema realmente... En el resto de rankings está peor posicionado. Porque en los otros rankings... Intenté digamos tener menos en cuenta... La parte de riqueza musical. Porque hay canciones que no necesitan riqueza musical. Y la de personal. Y como en este caso... Yo este tema lo penalicé mucho en la parte de sonido. Entonces claro. En los otros rankings donde esos priman más... Pues... Se va un poquito más a la mierda de la nota. Y se rankea peor. Vamos con el puesto número 17. Y personalmente el 17 es uno de mis favoritos. Sin lugar a dudas. Si hiciese un ranking de mis soundtrack favoritos. O sea, si no hubiese hecho una plantilla... Para hacer la calificación. Seguramente este esté entre los cinco primeros. Sin lugar a dudas. Que viene a ser la de John el Gigante. Una. Dos. Y tres. O sea, aquí ya empieza súper fuerte. Porque aquí estás viendo como John se levanta de su trono. Y empieza con su grandeza de súper gigante. Y empieza el combate. O sea, es que esta parte de hecho aparece en el opening del Dark Souls. Cuando empieza la nueva partida. Y van apareciendo todos los señores de la ceniza. Y justo la parte de John te pone en ese fragmento y queda fantástico. Porque es cuando John empieza a gritar. Y está con su mega machete. Y sale fuego perfectamente. Es fantástico. Es simplemente fantástico. Lo único que lamento del combate contra John. Es haber usado la espada de la tormenta esa. Me arrepiento un montón de haber usado esa espada. Intenté derrotarlo sin eso. Porque yo no sabía que había que usarlo. De hecho, si veis mi combate con John, que está en la saga del Dark Souls 3. Veis que no sabía usar la espada. No la sabía usar. Y esta mierda está quitando menos que mi super espada. ¿Qué hago usando esta basura? Y entonces, cuando la usas y te lo cargas de tres hostias. Pues joder. Pues joder. Es como una de un gran combate y se va. Entonces, en la nueva partida que estoy haciendo del Dark Souls 3. Voy a intentar cargármelo sin esa espada. Y disfrutar del combate porque me arrepiento sinceramente de usar esa espada. Entonces, desde la calificación. Le puse una nota de un 8,7. Y la penalización que se llevó este tema fue de un 1,2 en la parte de riqueza musical. Porque viene a ser un poquito sencillo. O sea, tiene sus tonos, varía poquito. Pero a mí personalmente me encanta este tema. Vamos con el siguiente. Puesto número 15. Terror. Que viene a ser el tema de Bloodborne. Este viene a ser el tema principal de los cálices de Bloodborne. Una. Dos. Y tres. Dale caña. Este contra la bestia esta del cáliz. Yo recuerdo cuando pasé del cáliz número 4. Que yo pensaba, bueno, ya voy a por la reina. Y se acabó esto. Llámate a los perritos. Llámate a Mígdala. Y es una de... Unos votéis de sí. Claro que sí, campeón. Venga. Que te dé falta la bestia sangrienta y unos cuantos más. Cálmate que todavía no se acaba esto. Y está... Vamos. Está fantástico este. A este tema le he puesto... Un 8,9 le puse. Buah. Este cambio de ritmo cuando empiezan los vocales. Es simplemente sublime. Segundo 0,50. Impresionante. Impresionante. Quizás lo que saca un poco de contexto. Es porque cuando estás en los cálices, pues no es tan épico realmente. Cuando estás... Bueno. Sí es épico, pero como el escenario de los cálices es tan estereotipado, pues le quita mucha gracia. Vale. Aquí hace un cambio de ritmo. Es que es todo a mejor. O sea, esa parte de los vocales que he resaltado antes y la que viene ahora, unos 1,30. Blackie, no me tires la cámara, hostia. Son fantásticos. Es lo mejor de este soundtrack. He puesto un 8,9 y lo penalicé en la parte de coherencia musical. Porque como veis, se atreve a hacer muchos cambios, entonces muchas veces no lo sabe conectar unos de otros y como que me descoloco un poco a la hora de calificar. Pero vamos, es un 8,9, gente. Es un tema fantástico. Está genial. En el resto de rankings se posiciona peor por lo que os dije también anteriormente. Porque la parte de coherencia musical y la calidad del sonido, en esos rankings cuando están diluidos, cuentan mucho más. Entonces, empeoró. Pero vamos, el de terror es una maravilla. Vamos con el top 15. Número 15. Wynn, Señor de la ceniza. Este ya lo escuchamos un poquito cuando hablamos del alma de ceniza. Porque básicamente el alma de ceniza tiene dos fases. Una que es propia y otra que viene a ser el tema de Wynn. Pero cuando se califica solo la parte del tema de Wynn, pues cambia mucho. Realmente, así a bote pronto, no tengo ni que ver la calificación. Seguramente la penalización se la haya llevado porque es solo un piano. Entonces, en la parte de riqueza musical, pues se va a haber penalizado. Pero en otros aspectos, en los otros rankings, seguro que he subido más para arriba. Entonces, puesto número 15. Tiene un 8,9, según la nota que le puse. Y efectivamente lo he penalizado en ese aspecto. De dos puntos posibles, en cuanto a riqueza musical, le puse un 1,3. Por la falta de variedad, de cambios de ritmo, de falta de instrumentos y cosas así. Pero en el resto de rankings, hay uno que llega al puesto 2C, pero el resto está en 18, 20, 16. Y en el resto de apartados, realmente tiene casi la nota máxima en todo. O sea, excepto lo que os he dicho, que tiene un 1,3. De dos puntos posibles. En otro tiene 1,8, 1,8. 2 y 2 con una estrellita. Tiene que ser el de sensaciones. De sensaciones, realmente está muy bien. Pasemos al siguiente. Número 14. Puff. Este viene a ser casi mi favorita. En el top 5, top 3, sin lugar a dudas, la que viene ahora. O sea, lleva a ser un ranking solo de personalmente cuáles me gustan más. Y esta, si no está la primera, fácilmente entre las tres primeras. Sin lugar a dudas. Laurence, el primer vicario. Y esta la penalicé porque se cargaron la canción. Yo creo que se la cagaron. Estaba siendo perfecta y se la cargaron. Esta se la cargaron. Entonces la abrimos y a la de 3 le damos y lo escuchamos juntos. 1, 2, 3. Ahí os lo he puesto con los subtítulos. Si queréis aprenderos las letras. Yo más o menos me las sé. Porque lo escucho muchas veces. De hecho hay veces que me pongo a escucharla en bucle. Y estoy todo el día escuchando la de Laurence. Me encanta. Tiene dos fases. Como bien sabéis. Es que solo ese principio te está metiendo todo el lore de Bloodborne. En una canción. Es el lore. Ahora cambio de ritmo. 0,42. Que es fantástico. Pero es una mague. Te hace una finta. Pero es una finta bien hecha. O sea, tiene coherencia. Te ha subido. Pero es una de... ¡Eh! Que volvemos abajo. No te subas que apenas estás en la fase 1. No te flipes. Bien. La calificación que le puse a esta es un 9. Es un 9. Y la parte donde se llevó la penalización y por la que no está más alto. Es en la parte de coherencia musical. Por el marco corte que hay después y algunos aspectos que lo podemos comentar en el vídeo. Esta me encanta escucharla, sin lugar a dudas. Sabéis. Cambio de ritmo. Vuelve las voces. Y es una canción súper fuerte. Súper fuerte. De... La peor nota que sacó fue en 1,4. Lo que os dije de coherencia. Y el resto tiene dos doses y dos 1,8. Y en el resto de rankings, al igual como lo penalicé en coherencia y en calidad de sonido, pues están mal. Pero hay un ranking que está entre las 10 primeras. Que está compartiendo puestos 9 y 10 con otro tema. Y viene a ser el ranking en el que no tengo en cuenta eso. No, en el que no tengo en cuenta las sensaciones. Se posicionó mejor en ese aspecto. Vale, primer cambio. Ahora está preparando el subidón de verdad. Minuto 2,10 más o menos. Y esta parte es fantástica. Y va subiendo. Es que te coquetea la canción. O sea, te va coqueteando. Pam, 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 pam. A ver, tú realmente luego en el combate estás como ahí desesperado. Porque Laurence está empezando a... Laurence es muy violento, como todas las bestias. Y empieza a subir. Pam, 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 pam. Y va subiendo poco a poco. Es que escuchar esto es una pasada, sinceramente. Me encanta. O sea, te va subiendo, subiendo, subiendo. Y de repente... Rompe. Y el solo. No sé si es... Creo que es un... No sé si es un chelo o algo así. Puff. El solo es fantástico. Es fantástico. Qué perfección, joder. Me encanta. O sea, solo con esta parte ya la gente se puede quedar atontada totalmente. Pero la canción da más de sí. Es que da más de sí. Y ahora viene... Y pum. Ahora viene la parte fuerte, de verdad. O sea, aquí ya te está subiendo el pulso. Estás en la parte donde el aures no tiene piernas. Está dándolo todo por sobrevivir. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Qué preciosidad, joder. Y ahora viene el peor error de esta canción. El pecado de esta. Vamos por el minuto 4.10. 4.10. Y te sube... Clac. Y te rompe. Yo ahí, os juro que yo esperaba otra rep... Una repetición más de esa parte del estribillo para que quedase perfecto. Lo he echado falta. O sea, ahora va... Y luego cuando estás en el propio combate, vuelve a empezar otra vez desde abajo. Cuando te ha llevado a la cima total, te ha dejado como a medias. Esto es como un orgasmo a medias, ¿vale? Como que te quedas a medias. Es como podría haber sido el mejor de tu vida. Y al final te deja como... Bueno, llegas, pero... Pero podría haber sido mejor. A ver aquí, en los comentarios del vídeo este del soundtrack. De ese... 9 personas no temen a la sangre. Que son los que le pusieron dislike. Joder, ¿cómo le puede tener dislike esto? Madre mía. ¿Cómo le ponéis dislikes? Que hay un comentario de... ¿Alguno de vosotros le permitió vivir lo suficiente? A Laurence para escuchar esa canción. ¿Laurence fue fácil para vosotros? A mí creo que me costó mucho. De hecho, ahí viene la segunda. En mi caso, él me dejó vivir lo suficiente para poder escucharla. A mí Laurence, creo que... De Bloodborne, creo que fue el que más me costó. Junto con Ludwin. Aunque con Ludwin tuve que llevar al tío de la sierra ese. La invocación del... Del tío que va con el cortador de pizzas. Y me ayudó para pasar la fase 1. Porque la fase 1... Cuando Ludwin estaba en el techo, no sabía qué hacer. O sea, yo jugaba bien. Pero es ir al techo. Y no sabía qué hacer. Luego, más adelante vi que lo que había que hacer es escuchar. Y cuando escuchas el sonido, cuando escuchas, ruedas y ya lo evitas. Pero yo no lo sabía. Entonces estaba desesperado. Porque es una de... Joder, yo estoy jugando bien. Pero es irse al techo y es un insta-kill. Pero bueno, Ludwin más adelante. Vamos con el siguiente. Número 13. Este en uno de los rankings está rankeado el número 3. Slave Knight, Gael. El de Gael. Gael tiene tres fases, como bien sabéis. Y realmente las fases están bien conectadas. Tengo que ver en qué aspecto lo penalicé. Una, dos... Y... Dale caña. A Gael hay que saberle bailar bien, ¿eh? Porque el cabrón es muy agresivo. Tendréis en la saga que hice de mi primera partida de sus tres. Creo que me mató unas 50-60 veces. O sea, musicalmente está muy bien. Vamos a ver de dónde le saqué la nota. Realmente. Vale, a Gael lo penalicé. En cuanto a sensaciones finales y en coherencia musical, en los dos les puse un 1,5 de 2 puntos. O sea, los clasifiqué en un 7,5. Y tiene una nota de 9. ¿Qué significa eso? De que a mí realmente el tema me parece bueno, pero no me lleno tanto. No me... No conecté con el tema. Como sabéis, tiene tres fases, como ya he dicho. Y simplemente las fases es llevar el tema a base y va como en encrechendo. Va aumentando la velocidad según la velocidad que te va atacando Gael. Entonces realmente este tema en cuanto a la contextualización del combate está perfecto. Está genial. En el ranking en el que llegó, en el puesto número 3, fue en el ranking en el que no tenía en cuenta mis sensaciones personales. En el resto de rankings está peor posicionado. Si no contase mis sensaciones, con la rúbrica que estoy usando sería el número 3. A ver, vamos a pasar a las siguientes fases. Minuto 3, 43. Y ahí empieza la fase 2. ¿Veis ese cambio tan bestial? O sea, viene el cambio bestial y empieza realmente el Gael que está empezando a atacar mucho más agresivo, mucho más fuerte. Y creo que en este caso lo penalicé un poco porque el cambio creo que no lo supieron hacer. No supieron hacer el cambio de ritmo. Luego realmente el cambio de transición a la tercera fase creo que está hecho perfecto porque simplemente suben un poco más de tono las voces de los cantantes, por decirlo de alguna manera. Y queda mucho mejor. Pero vamos, que le he puesto un 9, o sea, que tampoco le he puesto aquí en la mierda. Un 9, joder, un 9. Y uno de los rankings está en tercera posición como de las tres mejores. Es un gran tema. Solo que como ya os he dicho, es que a partir del top 20 es las nimidades, las cosas más pequeñas, el perro más pequeño. Y va a cambiar las posiciones, sin exageraros, desde la posición 15 a los 5 primeros. Cosas muy pequeñitas llevaban a eso. Incluso una décima muchas veces, como hay puestos compartidos, entonces realmente, puff, décimas cambian totalmente la posición. Una normalidad. Vale, aquí está, en el minuto 5, 0, 4, hubo una parte en la que no veía bien. O sea, como que no me sonaba, no me sonaba bien la coherencia musical. Ahí es donde viene también la parte de que lo penalicé por ahí un poco también. Vamos a ver la fase 3. Creo que la fase 3 es a partir del 6-18, más o menos. Entonces, como veis, va encrecheando. Es un poco más intenso. Y lo vamos a dejar así. Vamos al siguiente. Siguiente, bestia clérigo. Esto ya son cosas hardcore. Bestia clérigo de Bloodborne. Posición número 12. Le dais a Play y a la de 3. 1, 2 y 3. Es ahí con el saludo de terror de Bloodborne. A este tema le puse un 9 también de nota. Y es que el principio es fantástico. O sea, esos vocales ya... Y este realmente es el tema que te encuentras, si no recuerdo mal, con el primer jefe. Y luego también cuando vas con Amalia o Amelia. O sea, luchas realmente contra los lobos con este tema. Y es impresionante. Impresionante. La penalización de este tema se lo llevo en cuanto a la variedad musical. Que de dos puntos posibles. Se llevó un 1,3 pero el resto tiene la nota máxima. Y el otro tiene un 1,7 de dos puntos. En este ranking total está en el puesto 12. Pero hubo un ranking que es en el que no se tuvo en cuenta mi opinión. Aunque yo le puse la nota máxima en cuanto a las sensaciones que tenía. Y está en el puesto 9 y 10 compartido en tu lugar. Es fantástico directamente. El resto de rankings está muy penalizado. Y fue peor, pero vamos. Este tema de Bloodborne es una pasada. Es una pasada. Está genial. Es que es fantástico. Me encanta. Ah, mira, la parte de vocales. Joder. Este... También habría que verlo porque se parece un poquito a la canción de Lawrence. Habría que ver qué líricas tiene el latín. O sea, seguramente si pudiésemos ver las líricas tendría lore esta canción. Habría que ver las líricas. Seguramente tenga un lore bestial esta canción. No me extrañaría nada. Número 11. One Who Great Souls. Que viene a ser del Demon's Souls. Puesto número 11. Llegamos allá. 1, 2 y 3. Si no recuerdo mal, este viene a ser la canción que suena en los créditos del Demon's Souls. Está muy bien. La nota que tiene le puse un 9 también. O sea, realmente en todos estos que tienen 9 los diferencié por las estrellitas que le puse en cada aspecto. O sea, aquí con la misma nota diferencié por estrellitas y los posicioné por estrellitas. O sea, imaginaos ya lo ajustado que está en las partes altas. Y este tema le puse casi perfecto en todo. Menos en el apartado de coherencia musical que le puse un 1,9. Seguramente por cualquier cambio feo que haya metido. O sea, por un cambio mal hecho y le quité una décima. Y ya con eso ya bajó un montón de posiciones. Y también lo penalicé porque le puse un 1,1 en cuanto a riqueza musical. Porque como veis es una melodía muy simple. Muy simple. Este cambio de ritmo está genial. O sea, el cambio de ritmo que está en el minuto 1, 1, 0, 0. Está muy muy bien. Muy muy bien. Creo que más adelante hace una especie de cambio entre partes del tema. Que fue el que hizo que le quitase una décima en cuanto a coherencia. Pero vamos, errores tiene poco. Está muy bien. Está muy muy bien. En los otros rankings. Este tema está rankeado el puesto número 7, el 9 y el 11 en otro ranking. El que está a 16, que está en peor posición. Se dará por eso, por la parte de riqueza. Seguramente, pero el resto ya veis que está muy muy bien posicionado. Muy muy bien posicionado. Perfectamente. Vamos con el siguiente. Y ya empezamos con el top 10. Número 10. Secret Betrayer. ¿Qué viene a hacer del Dark Souls 3? Cuando le dan los ojos a la Guardiana del Fuego. Este especialmente, en mi primera partida, fue un momento muy especial. Hice un pequeño fotomontaje en la serie que estoy haciendo del Dark Souls 3. La de mi primera partida. Y tipo de cuando murió Ray Rat. Cosas por el estilo. De los 10 primeros, como ya os he dicho, a partir del ranking número 20, los errores o las cosas que no me gustaron para calificarlos y que estén unas y más de otros, son mínimos. O sea, por aspectos muy muy pequeños. Les he quitado puntos y ¡puf! Una décima y se van a la posición 10 porque es que están empatadísimos. Están empatadísimos. Entonces, vamos allá. Número 10. Aunque el número 10 está empatado. El 9 y el 10 están empatados que son Secret Betrayer y Los Vigilantes del Abismo. Los tengo empatados en el puesto 9 y 10. Ambos tienen perfección. O sea, le he puesto dos puntos con la estrellita en todos los aspectos, menos en la parte de variedad musical. Que les he puesto solo un punto. Básicamente porque son melodías muy simples. Entonces, en esa parte de riqueza, pues obviamente se iban a ver penalizados. Están empatados también en el resto de rankings porque básicamente tienen la misma calificación. Y en el resto de rankings, ambos están en tres de los rankings. Están entre el 1 y el 4. Y en otro, entre el 1 y el 6. O sea que en los otros rankings están como el mejor compartido. Porque comparten nota, pero están como el mejor. Y el otro ranking está en la posición 14 y 15. Básicamente porque en este ranking en el que están en peor posición, pues se tendrá más en cuenta la parte de riqueza musical. Y en este ranking supongo que será en el que no se tiene en cuenta si me han causado buena sensación o no. Entonces por eso se vieron muy penalizados en ese aspecto. Pero aún así, joder, está en buena posición. Vamos a escucharlos y a ver qué tal. Vamos primero con Secret Betrayal. Y a ver qué nos encontramos. Aunque vamos, yo sé perfectamente qué nos encontramos. A la de tres le damos click. 1, 2, 3. Pisa al piano. Esta melodía es muy simple. Pero es que es fantástica. Es que transmite realmente. Te transmite esa sensación de soledad. O esa sensación de, en el caso de la canción que es Secret Betrayal. Betrayal. Es como de que estás haciendo algo que realmente puede ser oscuro. Aquí en el primer comentario de los soundtracks, el del propio vídeo pone. Deseas darle a la guardia en el fuego frozen blueberries. O sea, como blueberries que vienen a ser. Como cerezas azules congeladas. Y pone yes, no. Yes. Aquí se podría debatir mucho si realmente esta traición es algo realmente bueno o malo. Según el contexto del propio Dark Souls, en teoría estáis traicionando continuar con la llama. O sea, continuar con el ciclo de la llama. Pero realmente, para avivar esa llama, se está viendo de que hay gente que está básicamente condenada a sacrificarse. Entonces, realmente yo por eso aposté por esta parte de la traición. Aunque realmente, en el final, no teer tanto por una traición pura y dura. O sea, si no por un final, que yo creo que es el real. Que viene a hacer el ciclo de volver a la era de los dragones. Hay pedazos de spoiler que he hecho de mi propia saga. Pero bueno, da igual. O sea, yo el final de mi Dark Souls es volverte un dragón. Ser el oro oscuro. O sea, apoderarte de la llama. Y volver a la era de los dragones. Entonces no es tanto de que todo el mundo se vuelva en hueco, como tal. Sino que todo el mundo acaba haciendo el pacto de los dragones. Y se vuelvan inmortales. Y vivir en el mundo gris. Ese mundo que espera cuando la llama se extingue. Aunque como se dicen los finales, la llama realmente siempre va a acabar en un ciclo de encenderse, aparecer. ¿Entendéis? Entonces por eso elegí ese final. Y yo creo que ese final para mí es el mejor final del Dark Souls. Para mí es el mejor. Simplemente es una de llegar a la conclusión de que es algo inevitable. Y más que resignarse a hacer un hueco o seguir sacrificando a gente. Trascender y ser dragones. Volver a la era de los dragones. Esa es mi reflexión final. Vamos con el siguiente. Que viene a ser el de Abyss Watchers. De hecho, este lo tengo que subir en poco. Porque derroté a este jefe hace dos días. Y lo tengo ahí para ponerlo en destacados. Y justo está pensando la canción para hacer este ranking. Entonces igual. Es un tema que está muy bien. Pero que se ve penalizado por la simplicidad. A la de tres. Una. Dos. Y tres. Realmente con estos jefes. Tú cuando llega la primera vez es como muy espectacular. Estás como confundido de. Oye, ¿qué hacen esos pegándose entre sí? Que locura. Pero la primera vez creo que lo derroté a la segunda. Porque yo llevo ultra espadón y el ultra espadón los atonta. Entonces los atonta y le das un par de hostias porque los atontas y ya está. Pero en esta última vez, como fui simplemente con espadón normal. Pues me costó mucho más. Porque tienes que saber medir mejor. Porque le tienes que dar uno o dos golpes y básicamente huir. Porque atacan de zona. Y es un tema fantástico para este jefe. Pega totalmente. Pega con las transiciones. Porque este tema, cuando estás con la transición de que se unen todos en el representante. Entonces pega totalmente con el tema. Es fantástico. Es que a partir de ahora es que todos los temas son joyas. Joyas musicales que nos ha dado aquí From Software. Para que disfrutemos. Aquí en los comentarios dice uno. Poner esto en mi funeral y volveré con una espada llameante. Tenga su like, campeón. Se merece un like. A ver qué más pone. A ver ese segundo. No lo he leído todavía. A ver qué pone. ¿Qué pone? Los desarrolladores. Desarrollador 1. Tíos. ¿Qué tal si hacemos un caballero super chulo con una gran espada y una daga? Y él lo dice. Realmente. ¿Qué tal si hacemos dos? Y otro. Y el desarrollador 3. Yo creo que 3 puede ser mejor. Y luego el 4. De darle una espada llameante. Y el quinto. Y el quinto. Vale. Esto parece una buena idea. Pues sí. Hay mucha gente que este es su jefe favorito. Y también es su tema favorito. Aquí uno se pregunta de cómo el Dark Souls 3 no ganó el premio en el Game Awards. El mejor soundtrack. Pues habría que ver quién se lo llevó. Creo que por estas épocas. ¿Qué estaba cuando se publicó el Dark Souls 3? ¿The Witcher quizás? ¿Se lo llevó The Witcher? A ver. The Witcher los soundtrack están bien. Pero yo creo que son inferiores al del Dark Souls. Si bien es cierto que ahora apenas estoy jugando a los DLCs. Y jugando al DLC de Blood and Wind. Los soundtrack me están encantando. Entonces realmente cuando ya me pasé todos los DLCs y todo eso. Puedo hacer un ranking de los antras de The Witcher. O incluso de los mejores juegos y cosas así. Bueno. Vamos con el siguiente. Número 8. The Hunter. Oh. Vale, vale, vale. Ya sé cuál es. Esta es tremenda. Esta es tremenda. Uff. Esta es la hostia. Aquí Bloodborne. Vamos. The Hunter viene a ser la canción de Gascoide. Que es impresionante. Joder. Es que cuando empecé Bloodborne. Entre la canción de la bestia clérigo. Y el propio jefe de bestia clérigo. Y luego pasas a Gascoide. A Gascoide. Es una de. Madre mía tú. Bloodborne no se anda con chiquitas, eh. Entre menos. Bloodborne no se anda con cosas pequeñitas. O sea. Es una de. Vas a sufrir. Y te va a gustar. Masoca. Esta es tremenda. Es que es una pasada. Es una pasada. Qué artistas son, joder. Qué bien lo han hecho. Vamos allá. A la de tres. Una. Dos. Y tres. Vamos a escucharla. Yo en este jefe pensando en los novatillos que no han jugado nunca a Souls. Es una de joder. Se quedaron en Gascoide o en la otra bestia. Porque madre mía. Se han pasado muy polos. Buah. Es que ese principio. Es que es bestial. Me encanta. Me encanta. Es que le pega totalmente. Qué maravilla. Qué maravilla de soundtrack. Es fantástico. Te lo he calificado con un 9,1. Y realmente le he puesto en cuanto a sensaciones mías y al contexto, le he puesto la nota máxima y destacándolo con una estrellita. En el resto de apartados le he puesto un 1,7 de dos puntos en el resto. Entonces realmente, en el resto de rankings está su mejor clasificación. Pero vamos. Que es que esta es la... Vamos. Está genial. Está genial. Por algún error muy pequeñito la habré penalizado. Pero vamos. Es que un 1,7 ¿cuánto es? Viene a ser un 8,5 más o menos. Que le haya puesto en esos otros apartados. Aquí es donde está el error. Esta transición le hicieron mal. Y se escucha ruidos. Ahí es donde viene la penalización. En el minuto 1,40 ahí la penalicé. Y ahora viene el cambio de ritmo. 1,45 o 50 viene el cambio de ritmo. Y es cuando Gascoider se transforma en hombre lobo. Y empieza el combate de verdad. Aquí viene el de pieza lo difícil. Es una pasada. Vale. Vamos pasando al siguiente. Es una de joder. ¿Cómo está el nivel a partir de aquí? Altísimo. Vamos con número 7. El rey sin nombre. La versión completa. Tiene que ser la versión completa. Porque hay algunas versiones de las que solo se escucha la primera parte. O la segunda, ¿no? Bueno, yo evalué la versión completa. ¿Vale? Por eso hay alguna penalización que podéis no llegar a entender o cosas así. Pero tener eso en cuenta. 1, 2, y le damos. O sea, esta parte de los biolineses que pega totalmente con el combate. O sea, porque viene aquí el rey sin nombre volando con su dragoncito. Me costó un huevo. Porque no sabía qué hacer cuando el dragón te escupe fuego desde arriba y me mataba siempre. No sabía qué hacer. Entonces, de hecho, en mi combate del rey sin nombre, donde pongo todas las muertes, vais a ver que hay como 10 muertes que son iguales. Porque era tos con la llamarada porque no sabía qué hacer. La primera parte es fantástica directamente. Está genial. Le he puesto un 9 con 1. ¿Vale? Y se posicionó mejor que la de Gascoide por las estrellitas. O están empatados. Bueno, aquí igual deberían estar. Porque el rey sin nombre al hacer las variaciones está mejor posicionado en los otros rankings. Entonces igual aquí por eso lo posicioné un puesto por encima del otro. Pero vamos, la nota tiene la misma. Lo penalicé en la parte de riqueza musical. Porque realmente este soundtrack es un poquito plano. Bueno, no tan plano, pero... Joder, es un 1,5, que es un 7,5. O sea, que tampoco es aquí cosa mala. Pero faltó riqueza. O sea, los temas son más o menos parecidos. Sobre todo en la fase 2. Yo creo que aquí la nota del rey sin nombre se fue en la fase 2. Casi con total seguridad. Minuto 2, con 0,2. Ahí empieza la fase 2. Esta fase tiene una trompeta de fondo que como que le mete ruido al soundtrack. Y creo que por eso lo habré penalizado. También es más simple, suena peor. Aquí es donde viene el bajón de nota del rey sin nombre. Con seguridad. En los otros rankings esta peor posición está entre el puesto 11 y 18. Vale, seguramente por esto mismo. Porque la parte de riqueza musical en esos otros rankings se tiene muy en cuenta. Y ahí es donde habrá palmado. Puesto número 6. Einstein y Smog. Esta está genial. Esta está genial, pero la penalización esta es porque es siempre lo mismo. No tiene variedad. O sea, empieza fuerte. Vamos a la de 3. 1, 2 y 3. Empieza ahí fuerte. Básicamente empieza fuerte porque nada más entrar ya está Einstein y te está matando nada más entrar. Te comes un lanzazo y adiós. No mato. Vete por donde has vuelto. Venga. La nota que le he puesto es un 9,2. Y realmente lo he penalizado mucho en lo de la variedad. Que tiene un 1,5 o 2 puntos. O sea, un 7,5. Y en el resto, pues seguramente por cosas muy pequeñitas lo habré penalizado. Porque uno tiene un 1,9. En otro 1,8. Y al resto todo perfección. Está muy muy bien. La parte más destacable de Einstein y Smog viene a ser el principio. Y la que viene ahora. Ahora os lo digo. Es que hay una transición ahora del segundo 0,50 más o menos. Y ahora viene la parte que seguramente todo el mundo tenga en la cabeza cuando está pensando en la canción de Einstein y Smog. Que viene ahora, minuto 1, 0,0. Esta. Esta es. Este cambio de ritmo. Para mí, Einstein y Smog viene a ser esta parte de la canción. O sea, yo pienso en ellos y si los estoy escuchando, estoy escuchando esta parte de la canción. Pero como veis, es una canción muy simple. Muy muy simple. A ver aquí los comentarios del vídeo del soundtrack. Pone. Así que esto es lo que se escucha después de 15 segundos. 15 segundos si no te ha matado obstinentes. Segundo comentario que pone. Gran canción, pero me empieza a molestar un poquito a partir de que he muerto 100 veces. Hombre, sí. A ver, realmente yo recuerdo que lo pasé mal, pero porque yo quería la armadura de Einstein. Si vas a por esa, pues Einstein es mucho más rápido cuando está gigante. Otro comentario. Aquí pone uno que esta es la canción de Has Muerto, de Dark Souls. Pues sí. Otro comentario. De verdad, oscenismo que es lo que separan los niños de los hombres. Puede ser. Pasemos al siguiente, a ver. Número 5. Nameless Song. Este viene a ser los créditos del Dark Souls 1. A la de 3. 1, 2 y 3. Este viene a ser un tema que usa mucho el lore. Porque es una canción muy especial. La reflexión que puse aquí fue la siguiente. Os la voy a leer. Final del viaje. Vacío. Sensación de vacío total. Ya nada importa. Solo espera la era de la oscuridad. Deseas terminarlo, pero una vez terminado, deseas que nunca tuviese fin. Al final ganas. Pero sientes como una parte de ti se ha convertido ya en un hueco. Y luego, música del lore. Realmente es así. A ver, yo realmente nunca me voy a inmolar. No me gusta eso de inmolarme. Entonces siempre suelo coger la vida oscura. Pero es verdad. Esta canción es muy especial realmente. Muy, muy especial. La nota que le puse al final fue un 9,3. Y la penalización se la llevó en cuanto a la variedad. Que le puse un 1,4 de 2 puntos. O sea, le puse un 7. Luego le quité una décima también en cuanto a la coherencia. Creo que tenía solo un error. Solo tuvo una especie de error. Al hacer una pequeña transición que quedó un poco chueca. Pero claro, no le puedo poner un 2 que es perfección. Porque tiene el error. Entonces le quité una décima. Y por eso se fue el puesto 5. Si no, seguramente podría estar compartiendo posición arriba. Sí, porque el siguiente tiene la misma nota. O sea, si no le hubiese puesto ese error. Y le hubiese dado esa décima. Se pondría en tercera posición. Esta canción es muy, muy buena. Es muy especial. El resto de rankings está... Claro, como está penalizado. Por la riqueza musical, pues está peor posicionado. Está del puesto 8 al 12. En el resto de rankings más diluidos. Y hasta ahí vamos con el número 4. Número 4. Credit Thin Longin. Que vienen a ser los créditos del Dark Souls 2. Esta es prácticamente de mi top 5. Una de mis favoritas. De hecho, en muchas ocasiones me la pongo en un bucle sin fil. Y a lo mejor si estoy estudiando, si estoy haciendo algún trabajo o algo así. Me la pongo y la escucho sin parar. Me encanta. Me encanta este tema. A la de 3. 1, 2 y 3. Es que empieza bien. Esta voz me encanta. Me encanta. Qué perfección, joder. Este tema está en cuarta posición. Le he puesto un 9,3 de nota. Y lo he posicionado perfecto en todo. Pero le he puesto un 1,3 en la parte de variedad musical. O sea, le he quitado una décima. Porque creo que es menos variado que el de Nameless Song. Pero por otro lado, las transiciones son perfectas. Y le puse un 2 con una estrellita en cuanto a coherencia musical. Esta canción es muy coherente. Tiene muchísima coherencia. Esta tiene, a partir de aquí, más que por la nota, son las estrellitas que he puesto. Y las estrellitas que le he puesto son 3. O sea, 2 con estrellita tiene 3. Me encanta. O sea, puedo tirarme escuchándolo todo el día. Es una pasada. En el resto de rankings, este tema, en el peor que está, está en el puesto 7, 8. O sea, pero en el mejor que está es en este. Que está en el puesto número 4. Entonces, en los rankings, viene a estar de la posición 4 a la 8. O sea, en todos mis rankings, incluso en el ranking personal, si llego a hacer un ranking sin rúbrica, está en el top 10 fijo. Sin lugar a dudas. Personalmente, está en mi top 5. Perfectamente. Realmente cuando, como yo el Dark Souls 2, lo jugué sin ningún tipo de spoiler. Simplemente había escuchado algo de Caballero del Lumo y cosas así. Cuando llegué a este punto, porque ya me había hecho todos los DLCs, ya lo había hecho todo. Pues fue realmente algo muy especial. Fue algo muy especial escuchar esto. Cuando me pasé el Dark Souls 2. Sí, me encanta. Vamos con el 3, que pongo melancólico. Me encanta esta. Me encanta. Puesto número 3. El main menu de Dark Souls 3. Ya lo he dicho en algún vídeo. Que en mi unboxing del Dark Souls 3. Ya comenté. Ya comenté. Y esta realmente no tiene un 10. Por lo que la penalicé. Vamos a abrirlo. Y a la de 3. Le damos. ¿Ok? Le damos a la de 3. 1, 2, 3. Es que empieza fuerte. La primera vez que escuché esto me quedé flipando. Me quedé flipando. Yo la primera vez que abrí el Dark Souls 3. Recordad que el Dark Souls 3 fue mi final del trayecto en la saga Souls. Y le tenía unas ganas bestiales. Y empezar el Dark Souls 3 con este pedazo de opening. Te está diciendo que es algo especial. Y lo fue. Me quedé escuchándolo antes de empezar el juego fácilmente 15-20 minutos. Solo en el menú sin empezar el juego. Me encanta. La nota que tiene este tema. Viene a ser la siguiente. Le puse un 9,3. Pero un 9,3 con estrellita. Un 9,3 con estrellita. ¿Por qué? Porque le puse perfección en todo. Le quité la estrellita en cuanto a la parte de riqueza musical. Pero le puse un 1,3 en cuanto a contexto. Pero tío, qué cabrón eres. ¿Cómo le pones un 1,3 si acabas de decir que te quedaste escuchándolo en tu primera partida muchas veces? Porque... Y posiblemente este sea mi tema favorito de la saga Soulsball. Muy posiblemente este sea mi favorito. O el de top 3, fijo. De mi top personal. Fijo que está ahí. Le he puesto un 1,3. Porque en la transición que estamos escuchando ahora, en el minuto 1,30. No, no es la transición. O sea, esta canción, cuando la empiezas, está como demasiado acelerada para lo que viene a ser un main menu. Entonces, en el contexto en el que está expuesta, la he penalizado. Luego también, me encanta este tema. Y de hecho, me conecta más porque en un pequeño foto aumentaje que hice en la saga de Souls. Creo que es el capítulo 25. Hice un pequeño foto aumentaje de la transición de hombre a dragón. Y que luego fue el final del juego. Que viene a desvelar mi final del juego. O sea, porque hice la transición de descubrirle el pacto del dragón. Te conviertes en un dragón. Trasciendes. Le das los ojos a la guardiana de fuego. Partes con la traición. Y luego realmente, en mi primera partida, esta es la parte crucial de mi partida. Sin lugar a dudas. Porque ahí fue mi decisión final. Fantástico. Entonces, le he puesto, de hecho, en la parte de contexto, le he puesto 1,3 con una estrellita. Porque perfectamente podía haber sido un 2 con una estrellita. Solo que lo he evaluado muy duramente. Y por eso está en la posición número 3. Y realmente, aunque le haya puesto más nota, como las dos que están arriba tienen un 10. Si hubiese quedado en el ranking general, si hubiese quedado en el puesto 3 igualmente. Vale, en el resto de rankings, como la parte de contexto es una parte muy importante. Pues hay dos en los que está muy mal situado. Que está en el puesto 18-23 por la parte de contexto. Pero realmente, es lo que os digo, si consideráis que es un 2, pues estaría en esos rankings arriba del todo. Con perfección. Estaría arriba del todo. En otro estaría en una posición de 4, del cuarto mejor. Y en otro comparte el primer puesto. O con otros 5 temas como el mejor. Sin lugar a dudas. Este tema cuando es tu última partida y realmente te gusta la saga. Es algo muy especial. Cuando lo escuchas por primera vez. Muy, muy especial. Vamos con el número 2. ¿Cuáles sean los dos primeros? ¿Cuáles son los dos primeros? ¿Cuáles creéis? ¿Cuáles creéis que son los dos primeros? Aquí he tenido que ser estos dos primeros. Los dos tienen un 10. Y realmente el primero se decantó porque tiene 4 estrellitas y el otro tiene 3 estrellitas. Aquí las estrellitas marcaron la diferencia totalmente. Totalmente. Las estrellitas aquí marcan la diferencia de cuál es el mejor. Número 2. Ludwig, The Accursed y Holyblade. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Este tema cuando jugué por primera vez. Vamos a abrirlo. Este tema cuando lo escuché por primera vez. Es que es tan épico que en la fase 2. Mi chica estaba por ahí y lo estaba escuchando. Es una de joder que intenso suena eso ¿no? Es una de es impresionante. Simplemente impresionante. Vamos a la de 3. 1. 2. 3. Darle. Acordad, este tipo de canciones tiene lore. Si buscáis las líricas que están en latín. Hay algunos que están subtitulados también en inglés. Y viene con lore. Te está explicando la historia de Ludwig en la propia canción. O sea, tiene ese valor añadido. O sea, entras y aquí empiezas con el Ludwig bestia. De hecho es que, joder, es que concuerda con los ataques que te está haciendo Ludwig. Es una pasada. Es una pasada. Le puse la estrellita en cuanto a calidad de sonido. Le puse la estrellita en contexto y personalmente porque fue mi favorita durante mucho tiempo. De mi tono 1 personal, esta puede estar en el top 3 fijo. Solo que con el tiempo la de Lawrence es la que más me gusta escuchar al final. La de Lawrence creo que es mi favorita. Con la del opening de la sub 3 y esta. Creo que son mi top 3. En el cuarto estaría la de Longin. Y a lo mejor en el quinto podría estar perfectamente la de Jon. La de Jon el gigante. Que creo que en el ranking este que estaba haciendo estaba en la posición 20 o así. Mirad, esta transición. Minuto 1-20. Que es cuando empieza la cinemática. La cinemática es fantástica. La cinemática es de lo más épico que he visto jamás en un videojuego. Lo de Luz de Luna. Ahora, pegar frenazo. Minuto 1-43. Todavía no. Claro, es que depende de... Voy a pasar a la fase 2. Minuto 3. 0-0. Y aquí empieza la fase 2. Es que es fantástico. Cuando coge Luz de Luna... Yo jugué Bloodborne con Luz de Luna. Y es que fue... Maravilloso. Me enamoré de Luz de Luna solo por esta cinemática. Aquí. 3-25. Hablando de la Luz de Luna. Aquí está. Minuto 3-43. Fase 2. Y empieza con Lore. Todo eso que está encantando es Lore. Buscad los subtítulos porque es Lore. Es impresionante. Cuando encima sabéis que tiene Lore... 4-8. Ya están ganando fuerza. Esto me lo voy a subir y todo porque es que me encanta. Es simplemente impresionante. Y ahora viene el toque fuerte. 4-17. ¡Pum! Esta parte es bestial. Esta parte es bestial. Impresionante. Esto lo compusieron Ryan Edmond, su casa Saito, Michael Wanmacher, Yukaki Tamura y Chris Velasco. Os habéis lucido, tíos. Esta canción es la polla. Habéis hecho un trabajo fantástico aquí. Segunda parte. 4-49. Esto lo recuerdo esquivando los espadasos de Ludwin. Es que la canción es perfecta para este voz. Es perfección. Bueno, me encanta. Es impresionante. Aquí en los comentarios pone... Encuentro una mujer que te mire como Ludwin mira a su espada. En los comentarios del vídeo del soundtrack. Aquí otro de Bloodborne. No es un juego. Es arte que controlas. Sin lugar a dudas. Pasemos al número 1. Quienes lo estéis echando de menos, ya sabéis cuál es el número 1. O si no, estaréis pensando... Tío, como no pongas esa... Madre mía, que no está en el top 50. Hereje. Número 1. Lórean, el del Prince. And Lodric. Younger Prince. Los príncipes gemelos. Vamos a abrirlo. Y vamos a acabar con este ranking. Vamos a abrir a la de 3. 1. 2. 3. Le damos. Realmente os juro que yo cuando empecé a escuchar este tema, cuando estaba luchando contra ellos, ellos me mataron alrededor de 70 veces. Está ahí en mi primera partida, está ahí recopilado Mis Muertes. Y le cogí manía a esta canción. Entonces yo realmente cuando estaba haciendo el ranking, me sorprendí muchísimo de que esta se llevase el número 1. Yo pensaba que iba a ser Ludwig el número 1. Pues no. Por mi rubrica, esta es la mejor. Es una maravilla de tema. Es una maravilla. O sea, le he puesto... Como sabéis, ya le he puesto un 10 y le he puesto estrellitas en todo, menos en la parte de riqueza musical. A ver, que le puse simplemente un 10 sin estrellita. Esta transición... Esta transición... 0.57. Realmente, en el enlace que os he pasado, no se diferencia tanto. O sea, no tiene tanto efecto como cuando lo estás jugando. Porque tú realmente, esta parte de la música, como es la fase 2, la estás escuchando cuando los dos príncipes están luchando a la vez. Y va el ritmo de... Es el ritmo de los espadasos del príncipe mayor. Del príncipe grande. O sea, es el ritmo de los espadasos. Es impresionante. O sea, tú estás luchando en la fase 2 y estás sintiendo la música porque es el ritmo del combate. Perfectamente. Está a la perfección. Es increíble. Y ahora mira. Este cambio de ritmo. 1.47. Esta parte. Buah. Esa parte es colosal. Esa parte es colosal. En el combate es colosal. Es grandioso simplemente cuando estás luchando aquí y te ponen este tema. Maravilloso. Maravilloso. En este caso, volviendo también un poco atrás, que no lo dije. La del looping, en cuanto al resto de rankings, está posicionado de como muy para atrás en el puesto 7-8. ¿Y cómo puede estar el 7-8 si es un 10? Porque en estos puestos está compitiendo con las otras que se quedaron atrás, que fueron los temas que penalicen mucho por riqueza musical, pero igual tenían más estrellitas que esta. Entonces le quitaron la posición. Por eso en estos rankings está peor, aunque hay otro que repite posición, como el número 2. Y realmente, el de los príncipes, en todos los rankings, está compartiendo el primer puesto o en solitario. Está como la mejor, sin lugar a dudas, está como la mejor. No es mi favorita personalmente, porque no lo es. Ya os he dicho cuáles son mis favoritas. Pero si intenté hacer justicia, haciendo una rúbrica y corrigiendo muy duramente, pues oye, si eso es lo que se merece, salve al rey. Y bueno, esto viene a ser todo. Espero que os haya gustado. Sé que ahora mismo en el stream, a ver, no está tan bien, porque suena de joder, tío. Deberías haberte arriesgado a poner las músicas en pantalla. Pero realmente, como es un vídeo que voy a hacer después, y también con las políticas de copyright y cosas así, pues no me quiero ganar un strike o arriesgar los canales por tener problemas con copyright. El canal de YouTube, sí, porque aparte de que yo hago vídeos muy largos, con un strike no puedes subir vídeos de más de 15 minutos. Entonces ahí me jode. Y el canal de Twitch, porque realmente, si me van a banear por hacer un poquito mejor esto, pues... Se va todo el proyecto de estos canales, se va la caca, por hacerlo así. Entonces ahí lo pongo en el enlace. Lo vais a poder disfrutar incluso más, porque ahí tenéis los enlaces, vais a descubrirlos, simplemente sería guardarlo. Y ya está. Esto vendría a ser todo. Espero que os guste la música. Podéis poner esto ya más enfocado a cuando el vídeo esté en YouTube. Podéis poner en los comentarios vuestro ranking, si habéis jugado a evaluar también, para así contrastar un poquito de información, o decir directamente cuáles son vuestras favoritas, y cosas así. Y esto viene a ser todo. Un saludo. Gracias.